La mascarilla 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 Porque se han pasado Porque les hemos metido miedo ¿Cómo estáis? Qué pena Me he hecho un corte Qué pena que la palabra Sí se ha cortado Qué pena que la palabra magia Haya perdido Mágico Magia Haya perdido fuerza ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo voy a contar ahora Pero me pasó una cosa Que fue mágica Hace unos días Me pasó una cosa Relativa al programa Por eso lo digo Tampoco soy tan inocuo ¿A que es relativa al programa? ¿Y por qué no lo vas a contar? ¿A ti te parece Javi Que la palabra magia Ha perdido su magia? Ha perdido su magia total Yo recuerdo cuando era niño Decían Esto es mágico Y te volvías loco Se te caía la baba Esto es mágico Y ahora te dicen Mágico Y dices Bueno ya lo he dicho A ver también se ha abusado Mucho de la palabra magia Porque por ejemplo De pequeños Tú veías No me quiero meter mucho Con los magos Pero de pequeño Tú veías lo de Que hacían eso Del arito De los dos aros Que se juntaban Y luego los sacaba Y tal Y flipabas un poco Flipabas con patatas Cuando has visto 25 magos Haciéndolo Dice bueno Bueno pero yo me refiero a magia Me refiero al sentido poético Esto es un momento mágico Dice Pero es un momento mágico Pues igual ayer Tanto mágico Tampoco nos pasemos de magia Pero a mí me ha pasado algo Mágico de verdad Aunque me da mucha pena Que la palabra Haya perdido fuerza Claro Bueno pues ya está En algún momento Vas a contar eso Si tenemos tiempo hoy Si no Si dejamos un Berlang a cuatro A lo mejor En cualquier caso Yo creo que Equipararía A la pérdida De significado De la palabra magia La pérdida De significado De la palabra histórico También Maravilloso Porque es de esas Que producen un desgaste Tan grande Que ya llega un momento En el que es histórico Y bajar a por el pan Y ya que estábamos sacando Todas las porquerías Venga que salga todo Ya Vamos a ver Estoy harto Harto de reinventarme ¿Vale? Ya estoy harto Ya estoy harto ¿Vale? Ya estoy harto ¿Vale? Ya estoy harto Ya no te quieres reinventar más Y además quiero quedarme En mi zona de confort Joder Déjame vivir Sin embargo Estamos hoy viviendo Un acontecimiento histórico Porque es la primera vez Que le dedicamos Tres programas A un director De cine Tres todopoderosos Es un programa histórico Es un programa mágico Y tú llevas dos golpes En la mesa Y yo uno Así que ¿Pero me vas a controlar esto? Hombre Es que la última vez No se echó la bronca a Rodrigo Porque dice que luego Se petan los micros No os eché la bronca Te eché la bronca a ti Vale Que vayan quedando claras las cosas Que me extrañaba Vale, vale Entonces O sea Simplemente Que cuando alguien Hace algo mal en este programa Es culpa de Juan ¿No? Eres la cusica Juan De verdad La cusica de España No que la cusica Lo que soy Es el palo de las tortas Y estás contando los golpes Que damos en la mesa cada uno No voy a contar mi anécdota seguro Visto Visto esto Yo intentaba llevarlo ya Pero claro Que no hay manera No, no Vamos al programa Digo que estamos en el cuarto programa ya En el tercer programa Y yo creo que ya no vamos a hacer un cuarto Pero vamos a ver Vamos a ver Cómo se van dando las cosas De Berlanga Y Y no sé si habría que explicar O es necesario explicar Por qué a Berlanga Si le hemos dado tres programas No sé si Bueno Si tiene una explicación Simplemente que es que nos encanta Es una explicación matemática Eso es Hemos hecho el primero Mucho el segundo Pues el tercero Y ha ido encartando el tercero Y lo hemos acabado en el segundo Claro Y entonces quedan cinco películas Y salen Ahora También podría darse la situación De que habláramos solo de dos Y hubiera Un Berlanga Es que hay tarea Y la explicación sería Que hemos hablado solo de dos Claro Ya anticipándome a tu pregunta Del próximo programa Por si acaso abrimos con eso Eso es Pero vamos a intentar hablar de todas La explicación entonces es esa Vale En el programa anteriores De Todopoderosos Nos habíamos quedado A punto de Un momento ¿Puedo decir una cosa? Sí No os compréis medidores De CO2 Baratos Porque según este Que es barato Llevamos muertos Unos Una hora y media Aproximadamente Pero espera un momento Espera un momento Qué buen momento Para haber hecho el especial de zombies Yo estaba Estaba preocupado Desde hace rato Porque Rodrigo Cortés Ha salido con una cosa Plasticosa De color azul Que parece una Game Boy Solo que más chiquitita Y barata Y barata Que no sabía yo que era Digo yo Que algo tendrá ahí Alguna cosa Y es un medidor de Estoy un medidor De CO2 Pero no Para ver si hay renovación Del aire Comprado en el chino Pero estoy convencido De que hay más De la que pone aquí Según esto Estamos en una mina Muy cerca del núcleo De la tierra Grisú Somos ahora mismo Un canario La grisú a tope Claro Me imagino que también Según lo que pagas Te da más CO2 O menos CO2 Es que eso al final Al final es eso O sea Al final es Dame uno que me dé Bien de CO2 Tú tienes el oxígeno que pagas Claro Exactamente Por eso digo Digo que estábamos A punto de empezar Con una Yo por otro lado Me he comprado un reloj Que te da una Estábamos a punto De empezar Vamos ni voy a contar La anécdota Y vamos a hacer Berlanga 4 Está clarísimo Me he comprado un reloj Que te da medición de oxígeno Y si tienes poco oxígeno En sangre Te da una alerta Ah mira Y te trae oxígeno Un señor de Amazon Te mide el oxígeno De la sangre El oxígeno de la sangre Pero tiene pinchitos Tiene pinchitos Es como un pulsoxímetro Un algoritmo Pulsoxímetro No es un pulsómetro No pulsómetro es para el pulso Y pulsoxímetro Es para el oxígeno de sangre A través del pulso Tiene algoritmo Llega una obra importantísima En la carrera de Berlanga Que es La escopeta nacional Estamos en 1978 En plena transición Y es la primera película Que Berlanga dice Que hace realmente Sin censura ninguna Sin intervención ninguna De la censura Y basada en Bueno En una anécdota Que le cuentan a él Creo, ¿no? Sí Le cuentan La historia De una famosa Cacería franquista En este caso Literalmente Una cacería de Franco Como por accidente Fraga disparó Sobre la hija de Franco Y de hecho Franco se lo tomó Con bastante deportividad Porque consideraba Que era un lazo Entre cazadores Y que entre cazadores Esas cosas no se recriminaban Pero hay que aclarar En qué punto De la anatomía Disparó Acláralo, Juan, por favor En el culo Así es O sea, le dio Fraga le da en el culo Un disparo Un perdigonazo Una perdigonazo A la hija de Franco Eso Bueno, varias Porque las escopetas de postas Expanden Con lo cual Tengo una anécdota Qué lástima Tengo anécdota de esto, tío Qué lástima Qué lástima Qué lástima Que vayamos tan mal de tiempo Hombre, yo te iba a decir, Javi Que eso es reinventárselo De más tontería O sea, si Fraga consiguió Sobrevivir a eso A pegarle un tiro en el culo A la hija de Franco Yo creo que Bueno, hay que Cuéntame la anécdota No, pero a mí me han disparado En una cacería Venga ya Estaban cazando ellos Y yo estaba por allí Y estaban cazando Además hace nada Hace dos, tres meses Pero te soltaban Y te daban media hora de ventaja No, no Si es que tal y como lo has empezado Parecía depredador eso No, había gente cazando Estaban en la provincia de Soria Gente cazando Cazando perdices Tengo que contarlo todo Cazando perdices Y yo estaba haciendo Mis abluciones Mis movidas Mis cosas Mis cosas Pues escondido en un arbusto Por lo que fuera Cagando Por lo que fuera A lo que fuera Por favor No digas tonterías No digas tonterías Y entonces estaban cazando perdices Y dispararon Y es una sensación muy curiosa Porque no fue Noté Me dieron así En el rostro En el rostrito En el rostrocito Pa, 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 pa Me dieron tres golpecitos En el rostrocito Me dieron tres golpecitos Y no sabes la sensación Que tienes cuando te es Cuando te es Notas que eres Bueno, que no es Disparando a ti Pero te disparan Es una sensación De verdad O sea, no la recomiendo Ni a mis amigos Desde Todopoderoso No recomendamos Disparar a gente En el rostrocito ¿Vale? Está muy bien Porque la verdad Es que es un programa En el que Hacemos mucha Una labor social Muy bonita Te quedas Te quedas Me ha podido Si dispara más cerca O no son disparos Que se pierden Sino que me dispara a mí Y me mata Claro O sea, que la recomendación No es tanto No disparar a la gente En el rostro Como que no te dispare Eso Que no seas todo blanco No ponerse En el camino de balas Javi, morir de una perdigonada Es bastante complicado ¿Eh? Ten en cuenta Los balines Que no se pongan Javi Envenenados Pueden tener curare Pueden tener curare Y están cazando Son cazadores con curare Que vaya nombre Para un veneno Utilizar el subjuntivo Bueno El caso es que A partir de esta anécdota A él lo que se le ocurre Es un poco la idea De decir En las cacerías Franquistas Durante la época de Franco Era donde se hacían Los grandes negocios Los grandes acuerdos Y después Quiero decir Que ya se encargaría Berlanga De repasar También a los de después Sí, sí, sí En sucesivas obras Pero eso no se acabó Con Franco en absoluto Después con la llegada De la democracia Se seguían tomando Decisiones en cacería En cacería, sí, sí Y se sigue haciendo Y en palcos De grandes estadios Pero en cualquier caso Era ese momento Del tardofranquismo Del que él quería hablar Con el opus En beligerancia Contra otros sectores Precisamente tratando de La falange sobre todo La falange principalmente Para tratar de Controlar esos últimos años Y lo que pasa es que lo hizo Como no puede evitar hacerlo él Con una extraña ternura Que al final aplica A cada uno de los personajes En este caso A partir de una vez más Un enorme perdedor En este caso Un empresario De ascensores Canibelo No, no De, perdón De Porteros electrónicos Porteros de De perdón Es verdad Sí, sí Es que la he visto hace poco Porteros automáticos Sí, sí De porteros automáticos De acuerdo Porque la he visto hace nada Lo que pretende Es que por decreto ley Se prohíban Los porteros físicos Los serenos Y todo El pretende convencer A un político De que prohíba Todo eso Y que por decreto ley Sea obligatorio Tener porteros electrónicos Canibel Pregunta Pregunta Canibel Pregunta Los que tenéis ya una edad ¿Recordáis a los serenos? Javi, yo me he callado Sigue, sigue, sigue Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira que Ida a hacer daño Tira, tira ¿Te acuerdas de los serenos Si no te acuerdas De los serenos Que no Que no Que no Que mi barrio No había serenos En mi barrio Dejamos las puertas abiertas Por favor A mí no hay serenos Que no Pero sí De todas manas Tiene que ver con eso Curiosamente Recordaba que era porteros automáticos Me han salido Sin embargo ascensores Al imaginar el panel Con los botones Porque además Ambos supusieron Cambios generacionales En cierto sentido Cuando se empezaron a instalar Ascensores En los edificios Se marcó un antes Y un después Absoluto De hecho muchas veces Los ascensores Al principio Solo subían Y luego bajaban automáticamente No existía la posibilidad De darle a bajar Al segundo o al primero Del mismo modo Que después Los porteros automáticos Empezaron Por eso se llaman así A sustituir al portero La figura del portero Ya más allá del sereno Que es muy anterior Pero en fin Tú el que tenías en Salamanca Rodrigo ¿Era de los que subían Y bajaban O de los que solo subían Cuando tú te escondías Para no tocar el piano Era de los que En la placa de Impidan que los niños Viajen solos Se le tachaba el IMP Con las llaves Que bueno eso Era muy gracioso Que bueno Entonces ponía Pidan que los niños Viajen solos Y también tenía una cosa Muy graciosa Que es que si no Se podía subir Hasta los 10 años Le ponías con la llave Un 1 También era 110 años Y también era de mucha risa Hombre Para la risa Risa era cuando ponían No obstruyan las puertas Y se tachaban también Dos letras Y también quedaba Muchísima cosa De risa Y en el mío Al niño le habían puesto Un bocadillo Y decía algo Pero no me acuerdo Le habían puesto A lo mejor Has cambiado la persona Del verbo Cuando podría ser Juan Estás histórico hoy Estás todo el rato Allí como Yendo mágico Tengo una anécdota mágica Cuando Cuando era muy pequeño Yo me subí al ascensor Y saltaba Y no tocaba el techo Sí Pero Si le daba el quinto Y justo cuando llegaba Saltaba Aprovechaba la inercia Del ascensor Y podías tocar Y tocaba el techo Wow Creo que en el cuarto Habría pasado también Porque creo que no se acumulaba Inercia durante tres pisos Yo creo que sí Que ibas cogiendo impulso Ibas cogiendo impulso Y en el quinto Y ten más Si al bajar Justo cuando llegabas Saltabas Te pegabas contra el suelo No había forma de volar Qué maravilla Pues es que Vamos a hacer Perlanga 5 Hace paso Vale Lo intentaremos Vale Es verdad Y aquí se presenta también En la escopeta nacional Se presenta Yo creo que es el gran descubrimiento Del que se enamora Berlanga A esta familia De Nobles Los Leguinetche Los Leguinetche Comandados por el marqués De Leguinetche Y que a partir de ahí Berlanga enloquece Con Bueno Todo Con los personajes Estos Claro Es ese momento De lucha de control Que hemos dicho antes Y además De esa decadencia Nobiliaria De un periodo Que se Acaba Y sin embargo Gente que se resiste A perder esos Privilegios Y Muchas de sus obsesiones Acaban en este Guión Absolutamente coral Que escribe con Azcona Y que de alguna manera Marcan lo que va a ser Su última etapa De alguna manera Estos tres programas Que hemos hecho Dividen en tres tercios Muy marcados Su obra Porque Descubre algo aquí No significa que De la nada Como si se Plantara ante un Lienzo en blanco Porque en placio De que se habían anticipado Se había anticipado Parte de este lenguaje coral Y ese descubrimiento Natural Hecho a sí mismo Sin ninguna Voluntad de Tour de Force De plano secuencia Que Deriva mucho más Que de lo técnico De lo narrativo Del hecho De tener a 20 personajes En cuadro Y no querer perder En ningún momento El espacio entre ellos Y dejar que la puesta En escena Sea la que determine El movimiento de cámara Que eso es lo que hace Tan especial A Berlanga Berlanga No se detiene nunca En alguna ocasión Llegó a decir El traveling soy yo No se refería Me he inventado el traveling Pero era Luis XIV De repente No Se refería más bien A que la cámara Soy yo La cámara se acerca Porque yo me acerco Yo quiero estar cerca No quiero un zoom Que de repente Me amplíe la imagen Sino quiero acercarme Al actor yo O quiero seguirlos yo A eso se refería Uso tanto las vías Porque soy yo Moviéndome Pero él no empieza Con la cámara Sino que empieza Orquestando El movimiento De sus personajes Que no cesa jamás Que le permite además O le obliga A cambiar los diálogos Que ha prediseñado Con Azcona Para adaptar según qué cosas Y llenar huecos O que no pare nunca La fluidez Y a partir de eso Es cuando él Los va siguiendo Con la cámara En movimientos Cada vez más complejos Que sin embargo Nunca aparecen Sacadas de chorra Es curioso porque Visto desde fuera Si tú asistes A la película Es tan natural Lo que te está mostrando Que es difícil Ser consciente De la enorme cantidad De talento Que hay que tener Para sostener Ese trabajo Desde la dirección Porque a lo mejor Te pone un plano De siete minutos En los que Ha entrado A una habitación Ha salido A otra habitación Ha subido Unas escaleras Se ha movido Entre varias conversaciones De los personajes Que se están moviendo Además Los actores Casi como si estuvieran En una obra de teatro Y tú lo asistes a ello Como si fueras Un personaje más Como decía antes Rodrigo Con ese La cámara soy yo El traveling soy yo Y llega un momento En el que En el que absorbes eso Con tanta naturalidad Que no te das cuenta De efectivamente De lo complejo Que es aquello A mí me parece Que tiene un punto Esta época No es que sea muy diferente Pero es un poco diferente Tiene un punto Si lo digo bien Desazonador A mí me desazona un poco No me llega a agobiar No me agobia No es tanto Pero me intranquiliza Tío Porque es continuamente Demasiado ritmo Muchos diálogos Muchos diálogos No movimientos de cámara Pero bueno sí Movimientos de cámara Y personas que aparecen Que desaparecen Va con ellos Vuelve Y es un Pero no es un grigai No voy por ahí Es un grigai Pero es un grigai controlado Es un caos controlado Bueno a ver qué pasa No 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 Es imposible conseguir eso Ad libido Pero a mí a veces Luego me pasa Sobre todo En el patrimonio nacional Me pasa Es la que más me gusta Pero me desazona Eso me intranquiliza Un poco como espectador De hecho A los productores Y a su equipo Les agobia mucho Estas escenas corales Tan complejas Tan largas Y narrativamente Tan exigentes Porque claro Eso había que coordinarlo Y había días muy duros Jornadas muy largas De trabajo Pero claro Berlanga Lo que les insistía Siempre a los productores Es pensad que cuando Nos habíamos quitado A esta escena adelante Nos hemos ventilado Doce páginas del guión A lo mejor Ten en cuenta además Que todas estas primeras películas De esta fase Tienen un único productor Que es Alfredo Matas Y que le apoyó mucho En ese sentido Recordad que veníamos De la historia de Cesario González Que no fue la mejor del mundo Tampoco acabó Aunque fueron grandes amigos Maravillosamente Con Alfredo Matas Por razones económicas De no estar Completamente seguro De que se le había repartido Todo lo que Le correspondía Y eso creó Una pequeña disensión Llegado un momento Y también Matas Se cansó de producir Por Edai Porque no le interesaba mucho Lo que estaba haciendo El cine español Y en lo que se aclaraban Las cosas Lo dejó finalmente Pero fue un enorme apoyo Durante todo este tiempo Y efectivamente sucedía eso Porque además Berlanga no llegaba al set Sabiendo lo que iba a hacer Además Ya hablamos un poquito De esto el otro día Pero no se puede No se pueden preparar Estos planos En abstracto Es imposible Tienes que jugar Con los actores Y empezar a ver Qué sucede Y muchas veces Será efectivamente Un día entero de trabajo Pero si después Te pules Como dice Juan En siete o ocho páginas De guión Estás haciendo más De lo que En principio Estaba planeado Para dos días Así que recuperas Todo ese tiempo De rodaje No en todas las películas Luego lo haremos De La vaquilla La vaquilla Fueron 12 semanas De rodaje Y son muchísimas semanas Para lo que Se estaba haciendo En general En el cine español Y 250 millones De pesetas Efectivamente Sí, sí En ese momento Fue la película Más cara del momento Aunque no lo parezca A ojos de hoy Pero luego Podemos hablar Sí, luego hablamos Luego podemos hablar De por qué fue así Y en todo caso Tenemos todos estos personajes El marqués De alta alcurnia Que no quiere aceptar Que se acaba su momento Y que además Está acostumbrado A tratar A la gente De una forma Muy concreta Y a vivir Por un lado En la miseria Pero no asumir Jamás la miseria En la que de verdad Vive Y considerar Que hay un régimen Feudal alrededor Que tiene que servirlo Su hijo Débil de carácter Indolente Obsesionado Con el sexo Como sucede siempre Con José Luis López Vázquez En las películas De Berlanga Su mujer Que es Amparo A Palo Soler Leal Que es Una de las grandes cómplices De Berlanga A lo largo De toda su Carrera Que lo odia Y él también La odia a ella Y tienen En fin Los rencores Por otro lado Habituales De tantos Matrimonios Y más en ese momento Que no se podían divorciar Que de hecho hay un momento En que Agustín González Como cura Cuando asiste A un adulterio Dice lo que yo Uno en la tierra No lo separa Ni Dios en el cielo Y constantemente además Tenemos este tipo De declaraciones Como cuando Saza Tratando de presumir De apolítico Dice Y a la vez No sé si es comprensión Pero es Tratar a los personajes Como personas Llenas de defectos No como arquetipos Nunca son arquetipos Químicamente puros Que representen La iglesia El opus El mal Al final le sale Esta cosa fallera Inevitable Y cachazuda Y al final Lo que extrae Es a una comunidad De perdedores Porque considera Que el ser humano Está destinado a perder Es un poco contradictorio Creo porque Es verdad que Todos los personajes Todos El 100% Por no decir más Son Todos De un egoísmo De un egoísmo Desorbitante Todos son egoístas Cada uno va a lo suyo Pero de una manera Primaria A lo suyo Pero no No es algo vulgar O sea Les quiere Les coge cariño Pero es que no hay Personajes positivos A priori no hay ninguno Porque no lo mira Desde la crítica Yo creo Lo mira desde La comprensión Del ser humano Es decir Es que yo también Soy así No se pone por encima De los personajes Para decir Mira estos ruines La magia de la escritura Aquí es estupenda Porque os voy a Con esto mismo Que acabas de decir Se podía retratar El marqués Cuando vemos Por primera vez Al marqués de Leguinetxe Creo que es Luis Escobar Kirkpatrick Y le podía haber contado Desde muchos ámbitos Desde muchas Perspectivas Pero el de lo que está Preocupado Es de sus gallinas A las que conoce Una a una Y por el nombre Y de tomarse su huevo Que es el huevo Que desayuna por las mañanas Le podían haber puesto Cualquier otro tipo De característica Pero tú Cuando ves a un anciano Que lo único que quiere Es comerse su huevo Por las mañanas Por él solo puedes sentir Ternura Es verdad que ese egoísmo Si tú lo trasladas luego A como se Por ejemplo En Nacional 3 Aunque me adelanto un poco Cuando están en el tren Y ves que Luis José Está absolutamente agobiado Porque necesita Hacer pis Que le rasquen Un vaso de agua Y todo eso Están poniendo en peligro La operación Tú lo que sientes Es angustia Porque le van a pillar Cuando desde la ética Y desde la lógica Tendrías que decir Ojalá Ojalá y te enchironen Pero no, no, no Es que están muy bien escritos Y además es extraño Porque en otras películas Podríamos ver A personajes En otras películas De otros directores A personajes imperfectos Y con dobleces Pero que al final Extraen una determinada Nobleza profunda O Incluso en las películas De John Ford Por ejemplo Cuando uno Tiene esa relación Profundamente humana Con cada uno De los personajes No sucede eso En las de Berlanga Son despreciables Generalmente son despreciables Del primero al último Te hacen gracia No es ternura exactamente La palabra Aunque hay algo de eso Desde luego El trato que él les da Es eso Pero no es que tú Sientas ternura Por los personajes Es otra cosa Es que te divierten A tu pesar Y que a tu pesar Los entiendes Porque te reconoces En ellos Y porque reconoces A todo tu entorno En el entorno De quien tienes enfrente Es verdad que Esa mezquindad Nos produce desazón Porque es muy reconocible Os pregunto O sea Porque dices Es que esto soy yo Claro Yo creo que eso es lo que hace A Berlanga Un director trascendente Al final Pero todos Todos los personajes Tú no No hombre Todos No Todos tú no Pero en alguno Te puedes ver O en según qué reacciones O en según qué momento O sea Él está siendo profundamente crítico Él quiere ser crítico Él quiere reflejar un momento Que él detesta Y de hecho Lo deja claro en todo momento Pero cuando se mete en harina Al final trabaja con gente de verdad Y es como Vale Yo puedo contar la historia De este asesino Que mató a su familia Pero en el mismo instante En que te haya que contar esta historia Este asesino va a ser alguien Y cuando sea alguien Va a haber un Una inevitable comprensión humana No le voy a perdonar Le tiene que contar Que le duelen las paldas a mañana Claro Claro Que tiene gases Pues cosas Cosas de asesinos Que también tienen Ese tipo de cosas Y eso es lo que hace Yo creo Por eso digo Que Berlanga sea Un director trascendente Porque al final Lo de menos es la historia De la cacería Lo de más es Ver reflejado al ser humano Y sus miserias Y lo que podrías estar viendo En una obra de Shakespeare Esta peli fue un éxito Ya un éxito del público Ya un éxito grande Sí Esta película sí fue un éxito Entre otras cosas Porque se estaba Hablando de cosas De las que no se había hablado Y es curioso Porque el propio Berlanga En sus últimos años Cuando le preguntaban ¿Vas a hacer una película Tan buena como las de antes? Y él decía Sin censura no creo Porque Porque es verdad Que es muy difícil Trabajar De forma inventiva Sin censura En cierto sentido Es curioso Pero Voy a tratar de definir Porque me voy a meter En terrenos escabrosos Entonces voy a tratar De definir las cosas bien Para que nada Suena de forma Vale sí Pero es una cosa De la que tenemos que hablar Porque ha habido un paso Importante en la carrera De Berlanga Pero sobre todo Ahora puedo hacer Lo que me dé la gana Claro Lo cual no siempre Es buena noticia Para un creador Porque libertad Y creatividad No van unidas De hecho No tienen la menor relación La creatividad Y la libertad No tienen ninguna relación Son deseables Las dos La libertad es deseable Por razones Que a todos se nos ocurren A ver si te ayudo yo un poco Yo hoy estaba viendo Moros y cristianos Por la mañana Que era una que me quedaba por ver Y lo que sentí Cuando la estaba viendo Y se lo dije Se lo dije así A mi mujer Es a este hombre Que le vino la censura Y lo primero Que me dijo Bárbara Fue Esa frase No la digas en directo Que no se puede decir Pero hasta cierto punto Es así Es que tiene sentido Porque de hecho Cualquiera que Trabaje en cualquier acto De creación Sabe Que la creación Nace De la restricción Necesariamente Si a alguien Si a un creador Le dices Haz lo que quieras Nada Lo que se va a enfrentar Es un paisaje infinito Y a un lienzo en blanco Que es desasosera Hay que acotar Y lo que va a hacer Es sentarse en el sofá Y pedirse una pizza Sin embargo Si a alguien le dices Tienes que escribir un guión De cinco minutos Nadie puede hablar Y tiene que A partir de ahí El cerebro ya se pone a trabajar Y en ese sentido Teniendo en cuenta Que las limitaciones De forma automática Y natural Incentivan la creación En ese sentido La censura Sería el estado ideal Para la creación Claro Porque te están De alguna manera Te están condicionando Lo que tienes que escribir O de qué temas Evidentemente Esto es una butad Evidentemente Esto es una ocurrencia Pero Por ejemplo Cuando Buñuel en Viridiana Tenía pensado Que acabara La historia Con un trío Y enfrentándose a la censura Decide que jueguen Una partida De brisca No me acuerdo Cual jugaban Creo que era Tute El Tute El Tute El mismo decía Qué vulgaridad He estado a punto De hacer Y gracias a que No me han dejado He conseguido Desarrollar algo Del mismo modo Que todos los autores Bardem Y Berlanga Y los compañeros De Saura Los compañeros De su generación Tenían que buscar Saura es posterior Pero en fin Fueron coetanos Durante mucho tiempo Tenían que buscarle Las vueltas La metáfora Para Pero en fin Al margen de eso Él hizo grandes películas En democracia O sea que Esto no lo podemos Labrar en mármol Sino más bien Usarlo como materia De reflexión Pero lo que sí que sucede Es que la escopeta nacional Era un espectáculo Imposible Durante décadas Y el público español Estaba viendo algo Casi a modo de catarsis Porque encima Se estaba haciendo Sin ninguna gravedad Eso sucedería más tarde Con la vaquilla Por otras razones Y podían reírse De cosas De las que no se hablaba O de las que se hablaba En cenáculos Se conocía un poco Se intuía Pero no se veía Tan claramente Plasmado Y en este caso Además Tenían la asesoría directa De Francis Franco Y El nieto De Franco El nieto Y que les Y que les Explicó Cómo eran las cacerías Y les dio Incluso Ropa Incluso Él pidió A su hermana Dice Sé que a tu hermano Le gusta la lencería Para el personaje No sé si era el de Mónica Randall Me gustaría Esa lencería tan especial A ver si la puedes conseguir Y Y se Y todo exuda Esa realidad En la forma de comportarse En esa cacería Los rifles Que utilizaba Franco El caudillo Aparecen en la película Algunos de ellos Chicos Que es que se estaba rodando En una finca familiar De los Franco Martínez Bordiú O sea Quiero decir Hablabais antes De la trascendencia De Buñuel Uy Madre mía Me voy a Unos cuantos programas atrás De Berlanga Tenemos que empezar Berlanga otra vez Hablabais antes de la trascendencia de Berlanga Yo creo que una de las claves De esa trascendencia Es precisamente El haber estado presente En los años 50 En los años 60 En los 70 En los 80 Y terminando su cine en los 90 Es decir Ser representativo De prácticamente Toda la historia Del cine español Haber vivido El franquismo El medio franquismo La época del esplendor El tardofranquismo Y después La explosión de después Pero El hecho de que Al principio de su carrera Cuando intenta rodar cosas Como Plácido Tiene que pelearse Con la censura Y que ahora es La propia familia Del dictador Del régimen saliente Después de decirle De tu abuelo No voy a hablar Pero voy a criticar El franquismo Voy a criticar Lo que estamos viviendo Que acabe contratado En la película Como asesor cinegético Y que se acabe rodando Con los rifles del abuelo Y en la finca De Los Franco Eso es significativo De algo De un cambio Y es un paseo No solamente por la historia Del cine español Por la historia de España Claro Con que te hagas el recorrido Que hemos hecho En estos tres programas Estás llegando Bueno pues hasta los 2000 Que será donde Tengamos que parar Porque ya no habrá más películas Pero hasta los 2000 Analizando Cómo es este país Y cómo ha ido O siendo Cómo ha ido creciendo Él hablaba En esta película De que lo que más le interesaba Era la pérdida De la ideología Y la llegada De los tecnócratas A la vida española Quizás sería la parte Del opus además Claro A los que llamaban Los tecnócratas Eso es Eso es Y era realmente Lo que estaba pasando En España Yo creo que Seguramente los espectadores De esa época Como dice Rodrigo Estaban asistiendo A una especie De algo prohibido Algo que había sido prohibido Pero también se estaban Reconociendo En la España Que estaban viviendo Según salieran del cine Estaban viendo Esa España Esa conversión Poco a poco Esos seres Ansiados de libertad Por un lado Pero también Con mucho cuidado De ver cómo lo hacen Y intentando Por lo que hemos hecho Los españoles siempre Ante determinadas circunstancias Sobrevivir Exactamente Un inciso A ver cómo vendo Mis porteros automáticos Un inciso Es que A mí me hace mucha gracia Que la palabra tecnócrata Se utilice como insulto Es una cosa que me parece graciosísima Porque Ah, yo no lo he hecho No, no, tú no lo has hecho Yo tengo un montón De amigos tecnócratas De verdad Algunos de mis mejores amigos Son tecnócratas Por eso digo Pero estáis a favor De que se casen Los tecnócratas Entre ellos Pero que no lo llamen Matrimonio Vale La pregunta es ¿Qué mierda es esto? Ah, no lo he cogido ¿En qué clase de mundo vivimos Que alguien que sea Haya estado toda su vida Trabajando en un partido político Y tiene una ideología Y a lo mejor Antes de llegar A ministro de cultura Ha sido yo que sé Voy a decir Una profesión al azar Dentista Se le considera Más valioso Que alguien Al que se coge de la calle Y le dice ¿Usted es médico? Sí, pues Ministro de sanidad Y a eso se le llama Un tecnócrata Quiero decir ¿Por qué se utiliza esto Como insulto? ¿Eso es para todopoderosos O es más para un programa De estos de mañana Es que ahora mismo Yo no te sabría contestar Yo te he contestado Lo de que tengo amigos Trenócratas Yo doy para lo que doy Vale Pues seguimos Seguimos entonces Muchísimas gracias La siguiente película Gracias por tu aportación Pero ¿Este bullying? La siguiente película Yo me he quedado al margen Y te has fijado Bueno, completamente O sea, ni con ello Ni con ti Yo equidistante ¿Estás equidistante, no? Tú equidistante De derecha Yo equidistante Se plantean Seguir con esta historia Porque Los leguineches Son importantes En esta película Pero no son los protagonistas Arturo, es que Luis Escobar Yo viví esa época Es que Luis Escobar Fue un aldagonazo Luis Escobar fue algo Bueno, aparecía en todos los programas Entrevistas O sea, era alguien No sé si Era desconocido En algún ámbito Sí que sería Tendría su fin Él era Márquez Y aparte era un gran autor Teatral Teatral reputado Ya, pero me refiero Pero que no tenía una presencia Pública No, no, no Pero era un director teatral Y autor teatral Pero sin ninguna presencia pública Insisto O sea, le conocerían Los círculos de intelectuales Pero es que pasó a ser una estrella Una estrella, sí Estaba en todos los programas Entrevistas que hubiera Aparecía siempre Y era Fue algo Fue una luminaria Fue algo impresionante Era magnífico Y tremendamente gracioso La manera de decir las cosas Tiene mucho que ver Con ese cariño Con el que tratan A los personajes Porque es algo que sucede solo El protagonista De la escopeta nacional Es Aza Es el empresario Es el Que no es Claro, Arturo lo ha descrito Como alguien que trata De ganarse la vida No, es un empresario corrupto Bueno, es que yo le tengo cariño Bueno, pero era obligatorio La corrupción Si tú querías salir adelante Eso es así Bueno, no se le ve incómodo Pero bueno, no pasa nada No trata de salir adelante Trata de imponer su En fin, da igual Bueno, a lo mejor He sido demasiado benévolo Lo con él No, he sido yo He sido yo No, bueno No puedes evitar Al verlo Al ver la Safa Yo le tengo mucho cariño Y encima Al ver Como en todas las películas Como otra vez el balón va al palo Porque cuando Todo el mundo le toma chufla En la película Sin embargo Golpe de empeño Y incapacidad para rendirse Va medrando Va medrando poco a poco Y cuando por fin Ya llega el ministro Y consigue Que le firmen Donde él considera Pues se sustituye al ministro Y se queda sin nada Nuevamente Tira al poste Pero este es el protagonista Que por cierto No estamos poniendo Música De estas películas Y es buen momento Para explicarlo Porque estas tres películas No tienen música Y las que tienen música Casi tampoco Porque Claro, sí, sí Es que en general Berlán Es que ¿Dónde meten la música En esta película, tío? Que no hay un hueco No hay un hueco No hay hueco Cualquier otro director Habría aprovechado Que se montan en el coche Para poner por debajo Pim, pim, pim Y no Y da igual Que Williams pone música A escenas de diálogos Larguísimas Y los va puntuando De una forma prácticamente invisible Sucede también que Berlanga No tiene ninguna sensibilidad musical Nunca tuvo sensibilidad musical Un poco le pasaba también a Buñuel Y a mí Y a ti Que además tenemos pruebas Este no es el programa Este no es el programa Y él consideraba Que tenía una oreja Enfrente de la otra Y les daba a sus músicos Instrucciones fundamentalmente Literarias y conceptuales Querría algo Y le decía Vaguedades Insisto, literarias Y ellos se las apañaban como podía Y él decía Vale, vale Tiramos De manera que se fue deshaciendo De la música en gran medida Y que en estas películas No la tienen absoluta Porque es una herramienta Que ni entiende Ni le importa Ni le preocupa Y de hecho Sus películas Por lo tanto Se defienden muy muy bien Sin ella Pero Berlanga habla a menudo De cómo en Patrimonio Nacional De algún modo Ya sí se hace consciente De sus propios retos internos Con los planos secuencia Y él hablaba de eso Como algo que le jodía En realidad Decía En el caso de Plácido Surgió con absoluta naturalidad Y en la escopeta También devenía Con naturalidad Y mi tratamiento De los personajes Aunque yo ya era un poco más consciente Pero Trabajaba con una libertad absoluta Y con muy buenas condiciones Y en Patrimonio Consideraba Que como le había pasado Anteriormente en Plácido Estuvo En estado de gracia Y él empleaba Y él empleaba esta expresión En estado de gracia Que no es la habitual Que decimos constantemente De cualquiera Reparto en estado de gracia Etcétera Sino algo que él Usaba de una forma más Mística Con cachonde Evidentemente Pero hablando De esa sensación Que él notaba De que las cosas Le resultaban Extrañamente fáciles Fluidas Y creativas Y que las cosas Evolucionaban Sin encallarse Sin baches Como si todo Fuera sencillo Como si tuviera dinero Que eso es exactamente Lo que le estaba pasando Eso ayudó mucho Pero en el caso Además de Patrimonio Tiene algunos De los planos Más virgueros Porque sí que Hacía un esfuerzo Muy grande Por no cortar Y ver cuánto Conseguía aguantar Para no cortar Y llegaba a un sitio Y empezaba Vamos a empezar En esta pared Y él seguía moviéndose Con los actores Y su director de fotografía Que era Carlos Suárez Permíteme Entender una cosa Se rueda en el palacio Este El palacio de Linares El palacio de Linares Que estaba así Como sale en la película Estaba Estaba abandonado Estaba abandonado Entonces se utiliza Todo ese abandono Para darle un aspecto A la película Le costó muchísimo Rodar ahí Porque pertenecía A la Confederación De Cajas de Ahorros Y no lo cedía Bajo ningún concepto Y él trataba De tirar de enchufes Cada vez más arriba Del Ministerio de Cultura Y aún así Con esa intervención No lo conseguían Porque las cajas de ahorros No querían Y por fin Después de mucha Insistencia Y firmar todos los seguros Para asegurarse De que si dañaban patrimonio No tendrían que reponerlo Etcétera Por fin consiguió su sueño De rodar en el palacio de Linares Que es donde él quería rodar Porque estaba efectivamente En ese estado De crédito Es verdad que Llamó Marcelino Oreja Y también Ricardo de la Cierva Que eran A la sazón Ministro de Exteriores Y de Y de Cultura Respectivamente Y les decían Que no Porque además Claro Es que él antes Había intentado buscar Hay que explicar Que esta película Es consustancial Al espacio Es muy importante Donde se está rodando Y él Quería reflejar La degradación De la clase Noble Española Y reflejar Su anacronismo Pues Atándola A un espacio físico Como además Va quedando claro En la evolución De la película Para la gente Que no lo conozca Está en la plena Plaza de Cibeles Enfrente del Banco de España El edificio de Correos Ahora el ayuntamiento De Madrid Ahora sí Ahora es el ayuntamiento Podríamos decir Si no fuera Porque es una palabra gastada Podríamos decir Que es emblemático Podríamos decir Que es histórico Incluso Y Berlanga había intentado De todas las formas Y maneras posibles Conseguir algún lugar Que reflejara eso Pero a todas las puertas Que había llamado Y todos los palacios Que había entonces En Madrid Que eran muchos Le habían Recordado muy bien Lo que había pasado Con la escopeta nacional Película que había visto Toda España Y decían Naranjas de la China Esto no te lo voy a prestar Porque te vas a reír de nosotros No que nos la lías Le decían Efectivamente Y finalmente Bueno pues al final Se consiguió hacer ahí Y también se valoró Hacer un escenario Pero dijo Pero cómo vamos a apagar Todo esto Es que eso no se podía De escritura Es absolutamente mágica Luego llegaremos A lo cinematográfico Pero de escritura Es absolutamente mágica La definición De sus personajes Es perfecto Lo que hace con José Luis López Vázquez Es la gracia Hasta que no le gusta Decir a Javi Pura Desde el principio Hasta el fin Este personaje Cada vez con menos carácter Más asesinado con el sexo Encantado con las películas Del destape Con las películas X Este Luis Fige Siempre detrás A un paso de la oveja Con un Moviéndose estrictamente Por estímulos Básicos El marqués De Leguinet Cada vez más Decadente Que de repente Se ve Ante la potestad De su mujer A la que odia Que no Reniega en absoluto De su pasado franquista Al contrario Que todos estos Que considera traidores Y cobardes En fin Toda la definición De todos estos personajes Es absolutamente maravillosa Pero en lo cinematográfico Muy pocas veces En la historia del cine De verdad Se han creado planos Como los que se pueden ver En Patrimonio Nacional Sin que nadie se diera cuenta El duelo, por ejemplo Es absolutamente asombroso Imaginaos a Carlos Suárez El director de fotografía Viendo como llegaba por la mañana Muchas veces Berlanga Ponía a sus actores Preguntaba Que escena tocaba Se leía el guión Y empezaba ¿Quién dirige esto? Ah, yo Y empezaba A distribuirlos Entonces él ve Que va acompañando A los actores Y que cambian de estancia Y siguen andando Y cambia de estancia Ilumina Y luego se dice Hostia, ¿qué está pasando aquí? Llegan al pasillo Siguen andando Ve que el otro no deja de hablar Aquí tú puedes decir tal Mira, tú te cruzarías por aquí Seguida avanzando hacia allá Ve que están recorriendo 40 metros Y pensaba En un director de fotografía Que dice No sé qué voy a hacer aquí Con las vías Para empezar Está decidiendo Si eso se va a poder hacer Con vías O están entrando En demasiados sitios Y van a tener que usar Ruedas neumáticas Usaron neumáticos En esa película No hay más remedio Están un poquito deshinchados Para que absorban el movimiento Pero claro Necesitan un suelo muy liso En cuanto hay una pequeña irregularidad Si se usaba vías Si se usaba vías en el cine Es precisamente para pulir Esas irregularidades Si alguna vez habéis visto Colocar las vías De los travelings en cine Se nivelan absolutamente Hay mini tacos Que hacen con un nivel constante Que no Y además no se pueden notar Los empalmes Porque si el empalme Se nota entre vías Hay un traqueteo Y cimbrea un poco la cámara En fin Dándose cuenta De que no iba a poder usar vías Que le van a tener que hacer Con neumáticos Que vamos a hacer Con el suelo E iluminar Todo eso lo tienes que iluminar Eso no sucede solo Claro Donde pongo aquí el foco Donde aquí me va a cambiar la luz Porque se van a mover Y después de un buen rato Ve que llega no sé qué pared Y casi con rostro de decepción Dice bueno Y aquí cortamos Como diciendo Ya no puedo seguir más Y estoy diciendo A ver cómo nos apañamos Para hacer eso Y día y medio Dedicado A ver cómo hacemos todo eso Orquestarlo Harmonizarlo Crear una coreografía perfecta Y él Distribuir las luces Distribuir la cámara A ver cómo Consigue que los diafragmas Estén equiparados Aquí vamos a llegar a una zona Que además se ve una ventana Tengo que compensar La luz del interior Con la luz del exterior Porque si no se me va a reventar En fin Un montón de decisiones técnicas Es una de las razones Por las que casi nunca La fotografía Es excepcional En las películas De Berlang ¿Se puede cambiar de diafragma Dentro de escena? O tenías Porque eso no se puede regular A ojo ¿Cómo haces ese foco? En su momento No Son cosas distintas El foco es el foco Perdón Pero el diafragma Se puede Dándole una ruedita Ahora es diferente Ahora se pueden hacer Muchísimas más cosas Sobre la marcha Muchísimas más En ese momento no Pero si tú estás cerrando Un stop Si tú estás Haciendo un girito De diafragma Notas perfectamente Como decae Como si fundiera un poquito No es Es perfectamente sensible Lo puedes ver A no ser que Sincronices exactamente Con el cambio de luz Claro Pero a veces Hacía que un personaje Se cruzara justo en ese momento O si tenía que entrar Desde el exterior A un interior Iba dando golpecitos De diafragma Conforme se cruzaba Un personaje En fin Una serie de decisiones técnicas Para hacer invisible Precisamente el cambio De diafragma Quiero decir que es muy complejo El resultado luego Nunca puede ser bello Porque no puedes hacer Una fotografía favorecedora No estás trabajando A favor Del director de fotografía Estás convirtiendo Al director de fotografía En el que va detrás Con la lengua afuera Tratando de salvar el día Pero Muchas veces En cine se elige De algún modo Entre cámara O luz Berlang elegía cámara Sin ninguna duda Pero en términos de cámara Es impresionante La película No creo que hubiera En ese momento Cuatro directores En el mundo Capaces de hacer Los planos Que estaba haciendo Berlang en esa película Ese dominio de la cámara De una forma muy distinta Porque no lo hacía Con esa orquestación coral Lo tenía a lo mejor Ofuls, por ejemplo Pero no lo tenía Prácticamente nadie Y sin embargo Él no paraba de repetir Que él hacía planos De secuencia Por pura pereza Él decía que lo hacía Porque así no tenía Que planificar Y no tenía que trabajar Qué fantasma Que fue siempre de verdad O lo contrario Pensad en la escena Del duelo Entre Nacho Y el Marqués Que es divertidísima Ellos bajan las escaleras Cruzan Esa especie de patio Jardín Cuadra Huerta Huerta Que hay ahí En mitad del palacio Pasan a las caballerizas Están dentro De las caballerizas Tienen una conversación Dentro de las caballerizas Vuelven a salir Ascienden unas escaleras Hasta el alto Dentro del Dentro de la huerta Y allí Es donde se lleva a cabo El duelo Que además está considerando A la señora Al otro lado de la ventana Tú ves eso Y dices Esto es imposible Tienes que verlo Con un cronómetro Porque si no Es lo que decía Lo que contaba Javier Cansado Que las películas de Berlang Además tienen esa cosa De que si no estás mirando eso Ocurren tantas cosas En la película Hay tanto diálogo Hay tantos personajes Fabulosos Entrando y saliendo Que prácticamente Hay que mirar la película Diciendo Voy a ver Qué está haciendo Este tío con la cámara Porque si no Lo decíamos en programas anteriores No te pasa como Con las películas de Woody Allen Que no te das cuenta De lo complejo Que es aquello De lo complejo Que es lo que está haciendo Porque te está arrastrando Pues el diálogo Los personajes Es muy sorprendente Eso Arturo Es muy sorprendente Que una opuesta escena Tan compleja Que pasa desapercibida Si no haces La actitud asertiva De darte cuenta Es difícil No lo ves Por eso digo Patrimonio no es una película Creo que la cabeza de la gente Sea tan importante Hasta que la miras así Hasta que dices Pero pues como dice Rodrigo Pero es que esto Lo pueden hacer Muy pocas personas en el mundo Muy pocos directores en el mundo Son capaces de hacer esta virguería Imaginad el rodaje Lo que puede ser Como yo Yo actuo en alguna película Y cuando te equivocas Tienes que volver a repetir Y tal Te entra un mosqueo de narices Claro, claro Imaginad una escena De siete minutos Que estás ya acabando Y de pronto No me refiero a que salga mal Por algún problema Sino que te equivoques Y tú te vas a volver a empezar otra vez Y ahora Venga, otra vez No, no Venga Con celuloide Y encima con tantos elementos Y con celuloide Porque constante Y con celuloide Efectivamente Porque constantemente Es el manejo del segundo plano O sea Tú estás con unos personajes Y de repente Se acercan a una ventana Después de cuatro minutos Y en la ventana Ves a otros tres personajes Que están discutiendo en el fondo Y uno viene Y se acerca al coche Y coge una gallina Y se va Y todo eso Tiene que estar Perfectamente sincronizado O de repente Una corrección de grúa Muy leve Hacia arriba Para poder ver algo Con una elegancia absoluta De hecho Esto no lo hemos comentado En los dos programas anteriores Es curioso Pero él se manejaba Con un tipo de grúa Muy concreta Muy chiquitita Que no hay en el resto del mundo Que se usa sobre todo en España Y que se llama Y aún hoy Se llama la berlanguita Porque es Porque es el instrumento básico Con el que él escribía sus películas Con la berlanguita Que son como Ahora no se usa apenas Pero la sigue habiendo En todos los almacenes De maquinaria Porque ahora se usan Otros aparatos La piwi y otros Que son electrónicos Que hacen movimiento De columna Hidráulicos Que absorben muy bien El movimiento Pero que no permiten La versatilidad De la berlanguita Con todos estos Con todos estos aparatos modernos Muchísimo más sofisticados Muchísimo más caros Muchísimo más perfectos No podrías hacer Los planos de berlanga Para hacer los planos de berlanga Hace falta la berlanguita Que es una especie Lógico De grúa Muy pequeñita Es como un carro De traveling Que puede ir sobre vías O puede ir con neumáticos Un poquito Desinchados Insisto Para absorber el movimiento Y con una pluma Que tiene un movimiento Pequeño Es decir Es una mini grúa Por decirlo así Pero permite hacer Movimientos de arco Hacia los lados Y también permite Subir un poquito Entonces estos movimientos Lo que los ingleses Llaman boom up O boom down Los movimientos en columna Para que nos entendamos Los movimientos en vertical Pero sin salirse del eje Que suben recto Hacia arriba O bajan Eso es Nunca es recto puro Con la berlanguita Porque siempre hace Un poquito de arco Cuando se mueve a los lados O hacia arriba Siempre hace un poquito de arco Porque tiene un contrapeso En el otro lado Para poder permitir Ese movimiento Con la berlanguita Cuando llegas al tope De la berlanguita Si saltas en ese momento Tocas el techo Oye ¿Es invento suyo? ¿O es lo tuyo? No Lo que pasa Sí Lo que pasa es que De alguna manera Se va adaptando A sus necesidades Porque eso además Pasa mucho en el cine Con los maquinistas Que son bastante Además de maquinistas Son bastante maquinitas Y muchas veces Inventan sus cosas En sus talleres Y las ajustan Y de alguna manera Se inventó Se acabó de ajustar Con el cine de berlanga Y se sigue usando ahora Bueno Estamos muy metidos En el tema técnico Pero es que yo creo El patrimonio precisamente Aparte de que Históricamente también Refleja la transición Cuenta esta historia De bueno Estos nobles Es que viendo De nuevo estamos Con las oportunidades Viendo que la monarquía Va a volver A estar en España Vuelven a Madrid A ver si se crea Una especie de corte Está esa escena En la que el político Le está diciendo Al marqués de Le Guinet No quieren corte Pero ¿Cómo no van a querer Una corte? Y tal Pero aparte de eso La película sobre todo Destaca yo creo que Por el tema técnico Además También la otra parte Porque Porque él nunca es barato Del mismo modo Que en la escopeta nacional Incluso a Francis Franco Le dice Ayúdame todo lo que puedas Porque voy a hablar Muy mal del franquismo Pero no de tu abuelo Eso no significa Voy a hablar bien de tu abuelo Significa No me interesa No es eso De lo que voy a hablar De hecho Él conseguía enfadar a todos Se pasó la carrera Su carrera entera Enfadando a todos Porque nadie se sentía satisfecho Con lo que él mostraba Porque lo que pedía El comprometido Es Deja bien claro Quienes son los buenos Y quiénes son los malos Y déjate No hables de seres humanos Habla de arquetipos claros Y eso no iba con Berlanga Berlanga ya se había rendido De muchas cosas Se había aburrido De muchas cosas Y ya veía las cosas De una distancia determinada Ya iremos viendo Que a lo largo De lo que nos quedan De películas Irá cabreando A más gente De todos los lados Posible Pues en este caso igual Es como mostrar La restauración De la monarquía Y sin embargo Con la monarquía Es exquisitamente Respetuoso Él está hablando De los que bailan De una manera u otra Con la irrupción De la monarquía Como todos Empiezan a buscar Su asiento En su partida De ajedrez personal Y egoísta Con cualquiera Que sea El tablero de juego En este caso El tablero de juego Es la llegada De la monarquía Constitucional Muy bien Pues la monarquía Parlamentaria Pues bien Este es el tablero de juego Y ahora vamos a mostrar Todas las gallinitas Lo que hacen Cuando se les imponen Reglas nuevas Del mismo modo Que en la próxima Que hablaremos después Ya está hablando Directamente De la llegada De los socialistas Es como el siguiente paso Dejamos el franquismo Llegamos a la democracia Con un CD Ahora ya es El siguiente salto Cualitativo De los socialistas Y ahora vamos a hablar De lo que sucede En España En esos años No podemos abandonar Esta película Sin hablar de Raimunda Porque es muy importante En esta película Y además El equipo técnico Le tenía muchísimo cariño Y la trataban muy bien Adelante Juan ¿Sabéis quién es Raimunda? Tu especial de Raimunda ¿Sabéis quién es Raimunda? No, veo caras Pero no recuerdo Del Palacio de Linares Raimunda Mi hija Raimunda La famosa psicofonía Es mi hija Raimunda ¿No conocéis a Raimunda? Ah, ostras Ah, vale La psicofonía La niña fantasma Claro, yo decía ¿Qué película he visto yo? Que no había Pensaba que era la gallina Te lo juro No Digo Raimunda La gallina No lo sé ¿Os acordáis que en un momento Dice, bueno Y esta es la habitación De la muerta? No os acordáis Vale, vale Y era un homenaje A esto de las psicofonías Las psicofonías Se producen En el 90 Esta peli Es del 81 Si no recuerdo mal O sea Esto es nueve años Anticipado su tiempo Pero ya existía La leyenda En el Palacio de Linares Que se empieza a popularizar A raíz de esta película De que Bueno, basada en hechos reales Había una pareja Que quería casarse El hijo del Marqués Y una señora De la localidad de Madrid Que estaba por allí Que se llamaba Raimunda La primera vez que oigo Referirse a Madrid Como localidad La localidad de Madrid Bueno, es una localidad, ¿no? No, no, sí, sí También Villa y Corte Si quieres No, no, que me parece bien localidad Digo que es la primera vez Lo resalto ¿Te gusta, por ejemplo Más localidad Carabanchel? No, pero sí Bueno Puedes decir simplemente Lo buena que es el agua de Madrid Por ejemplo Y así ya lo ubicamos Entonces La chica de la localidad Y el Es que el agua de Madrid Perdóname Es que es temazo Perdóname, Juan Perdóname Sabes que los Esto es ciencia Aquí no hay tontería Los dientes La dentadura de los madrileños Es la mejor del mundo Claro Quizá me excedo Pero del mundo Porque está muy bien La proporción de flúor Que tiene el agua Del Por lo calcario Lo florizada que está el agua O sea La mano Estás diciendo Que a los madrileños Que son ganas de provocar Los odontólogos Nos brillan mal los dientes Los odontólogos Están mosqueados Esas las muelas Con nosotros Con los Con los madrileños Venga, perdón Ay Bueno, entonces Pero esto es verdad Este dato es verdad Ah, por eso quiebran Tantas clínicas dentales Adelante Mira, sois muy pesados Pero os agradezco mucho Que no hayáis dicho Por lo menos De aquí de Madrid El hijo del marqués Y la chica de la localidad Se enamoran Cuando el hijo del marqués Le dice al marqués De Linares Que Cuál es el nombre De la chica El marqués le dice Que con esa chica No se puede casar Que es completamente imposible No le da ninguna explicación Intenta separarlos Después Raimunda Y el hijo del marqués Que creo que se llaman a Carlos Acaban finalmente casándose Y se lo comunican al marqués Y entonces el marqués Le explica por qué Y es porque Raimunda También era hija suya Se monta un Evidentemente Se monta un chocho descomunal Y entonces Carlos y No sé si es la expresión Que contenía Yo creo que había ido Hablar de Madrid Esos términos En mi vida Si se refiere a Madrid Con esos términos Jamás No me parece La expresión adecuada El programa es de Berlanga Es lo mínimo Pobre Raimunda Raimunda Capuleto Y entonces Van a pedirle una dispensa al papa Y el papa les concede una vivienda Una dispensa Que se llamaba Casti Vivendi Es decir Tenían que vivir juntos Podían vivir juntos Podían estar casados Pero Nada del triqui triqui Entonces El problema Qué elegancia ¿Cómo pasa? Se monta un chocho Al triqui triqui Sí, pero También he colado Te lo da y te lo quita También he colado Una expresión en latín Con lo cual he equilibrado todo Entonces La elegancia está Pero el problema Es que Raimunda Ya estaba embarazada De la pequeña Raimundita Y entonces A Raimundita Según sale La emparedan Bueno Ahí Qué pena Qué pena Por favor Pero yo no tengo la culpa Esto es la historia La siguiente película Y la niña Es la que La que es el fantasma ahora En la psicofonía Que hicieron después No me acuerdo Si decía la psicofonía Mi hija Raimunda No pudo decir mamá O mi hija Raimunda No supo decir mamá Se abren las líneas telefónicas Decía eso Sí, decía algo parecido Yo lo que entendía Era Menudo Yo he hecho esa monta Era lo que yo entendía Tenemos que hacer un topo De fantasma De fantasma Un día Qué buena Está el agua de Madrid Eso era algo que yo escuchaba En 1982 Efectivamente Cierran la trilogía No por No por Falta de ganas De continuarla Ahora contaremos Ahora contaremos Pero cierran la trilogía Con Nacional 3 Y aquí ya lo había anunciado Rodrigo Ya se cuenta la llegada De los socialistas Y el cambio De Bueno De ideología del país Y el miedo Que era lo que El propio Luis García Berlanga Contaba El miedo De la llegada De los socialistas El miedo Que la llegada De los socialistas Provocaba En aquellas clases Bueno Que estaban un poco más Establecidas Y un poco más tranquilas Digamos Hasta que Empezaron a llegar Por los rojos Por si eran de izquierdas Luego se vio que no Por eso Que trataban de sacar El dinero Que trataban Juan está así hoy Juan está así hoy Ya está Déjale Una carga de profundidad Déjale Está así hoy Pero no lo subrayéis Había sido un easter egg Como empiezan a sacar El dinero de España Tratan de hacerlo A través del tren de Lourdes Nuevamente No deja títere con cabeza Te pone Como están manejando Por un lado Los socialistas Que vienen a renovar cosas Pero que no lo están haciendo Por otro lado Los nobles Con un miedo Cerval Sin embargo A su llegada Muy justificado Y como tratan de sacarlo de ahí Como lo hacen A través del oscurantismo Del tren de Lourdes Que no tiene por qué Declarar nada Y no para en frontera En fin Nuevamente se enfadan Todos Saca de nuevo El hacha El mandoble Y allí cae la iglesia A los socialistas Absolutamente Todo el mundo La nobleza en decadencia Por supuesto Claro Pero no os parece Que hay tanto que cortar En esta peli Como en todas Pero Y yo creo que Es importante que hablemos Sobre todo del plano Secuencia del tren Con sus 250 actores Después si queréis Pero antes de nada ¿No os parece que el personaje De Luis José Me lo han cambiado? Que este no es mi Retrasado mental Salido Hablas de López Vázquez ¿No? Del personaje de Yo llamo a los personajes Por su nombre Luis José Para que la gente se ubique Luis José de Leguinetche Pero es que tú has visto La película ayer por la mañana Pero No La vi hace mucho Y la volví a ver Antes de ayer Eso es verdad Y hoy has visto Moros y Cristianos Hoy he visto Moros y Cristianos Es verdad que era Moros y Cristianos No pero ha sido hoy Ha sido hoy Anteayer 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 vio Nacional 3 Ayer ¿Qué más viste? Ayer La Vaquilla La Vaquilla Y hoy ha visto Moros y Cristianos Qué envidia me da Esto se acaba muy rápido Si lo hacemos con Javi Ninguna Pues ya está Claro Acabamos antes De todas formas Tengo que confesar Un enorme agujero En mis visionados Con el cine de Berlanga De todas estas películas Había visto muy pocas Y creo que Es algo que Le pasa a mucha gente De mi generación Vosotros sois más mayores Y a lo mejor Lo tenéis como un poco Más interiorizado Yo es que las he visto De estreno a mí Bueno También un poco La idea de hacer Este tipo de programas Es decirle a la gente Oye a lo mejor Te has perdido Estas pelis Que están muy bien Vaya No lo habías notado En este caso A ti Te lo estamos haciendo Por ejemplo Y me ha alegrado mucho Esta película Sin embargo Creo que el personaje Luis José Está demasiado suavizado Quiere decir Él está como muy Muy conforme con su mujer Está enamoradísimo No persigue a nadie Todo es como Te da bajona Que no esté suficientemente salido Luis José Es un poco De todas maneras La película no es tan inspirada Como la Santero Por ahí quería ir yo Por las razones que sean Porque es un buen guión El tema de fondo Es interesante Los personajes están como siempre Hay algunos esfuerzos Muy exitosos En términos de puesta en escena Sin embargo Hay un cierto desmayo Simplemente porque es complicado Es muy complicado Que salga todo bien Es muy complicado En fin En literatura En cada cosa Y a veces se alinean Los planetas De forma absoluta Y a veces no Y sin embargo Las mimbres son muy similares Pero esa magia extra Esa inspiración extra Llega o no llega Es una película De hecho Que machacó la crítica La crítica Habló de forma prácticamente Unánime Mal De Nacional 3 De forma también Bastante injusta Porque la película No alcanza las cotas De patrimonio nacional Pero no es una Mala película Simplemente las cosas No van tan engarzadas Hay cosas que son más Forzadas La primera parte En la finca Es muy muy interesante Fluye muy bien Hay algo con el tren Que está bien Otra parte Que está tan cerca Del astracán Que no acaba de funcionar De todo La llegada Era a Biarritz ¿Verdad? Sí La llegada a Biarritz Tiene una cosa Un poco setentera Que no es tan fluida Que tiene algo más De captar la realidad De una forma menos estilizada Y hay más ideas Conceptuales Que interés verdadero En la fluidez Del rodaje Entonces la película Al final es interesante Está bien Forma parte de esta saga Y si ves una Ve las tres Merece la pena verla Y tiene como siempre Momentos muy inspirados Pero no llega tan arriba A los críticos No les gustaba nada Que fuera una trilogía Nada Nada Estaban completamente En contra de ese tema Pero además Fue la primera trilogía Del cine español Y dijeron que no Que no Que son unas modas Que venían de Estados Unidos Ofendidos con la trilogía Pero ¿Os parece normal esto? Quiero decir que ¿De verdad? O sea Yo he leído las críticas De la época A mí me parece normal Vamos Si te lo parece O sea Si eres crítico Y te parece que la trilogía No está bien Pues me parece normal No, no El formato trilogía La trilogez Pero el crítico O sea Lo que yo pienso Pero la Fabi Qué generoso eres Yo trilogía Yo sí Yo trilogía Me parece bien ¿Cómo sería? ¿Trilogez o trilogismo? Trilogía Yo sí Si tú quieres hacer trilogía Pues me parece bien Si no la quieres hacer También me parece bien Juan Yo estoy contigo Oye Ha nombrado A lo mejor os meto en un lío Si os meto en un lío Pues no pasa nada Me decís Pues no No tengo ni idea Pero ha nombrado Rodrigo Una palabra que se usa mucho Cuando se habla de Berlanga Y que yo no tengo nada claro O sea Astrakhan No sé exactamente lo que es Para mí es Yo te lo explico Era uno, dos y tres Los famosos Que es un Astrakhan Porque se utiliza mucho Fíjate Vamos a hacer un viaje Desde Desde Azcona Hasta El Late Berlanga ¿Vale? Y ahí vas a entender La diferencia entre Esperpento Y Astrakhan Vale Es que para mí es una locura Esto O sea Sé que existe la diferencia Pero Ramón María del Vallenclán Sabes quién es, ¿no? Sí Bien Con muchísima barba Avanzamos De Pontevedra Para más señas Manco No era manco Pero estaba mancado Que no es lo mismo Porque le dieron un bastonazo Bueno, da igual El Esperpento Procede Del teatro De Vallenclán Y básicamente Consiste En buscar Una situación Particular Y retratar Esa situación Particular A través De un espejo Deformante Que resalte Los caracteres Más toscos O más gruesos De ahí que En la famosa Luces de Bohemia Que es la obra Cumbre De Vallenclán Y de todo el teatro español Se hable tanto De los espejos Deformantes Del Callejón Del Gato Que está En la localidad De Madrid Aquí en Madrid Sí El Callejón Un agua Tiene los dientes Brillantes Mira, sales ahí No hay farolas En ese callejón No hay farolas Porque la gente sonríe Y se ve Por tanto Proviene de los años 20 Del siglo pasado Es decir Que la palabra Tiene como 100 años Entonces tú coges Algo Y lo retratas De forma Exagerando Los rasgos Más toscos Que puede ser Cómico o no Exagerándolos Y deformándolos Y deformándolos Es decir Azcona Es decir Plácido Eso es el esperpento Vale Y entonces tú Empiezas a viajar Por el espectro cromático Hacia la falla valenciana Es decir A la juerga A la charana Todo a la vez Todo está pasando Cada vez Le vas quitando negrura Y le vas echando luz Color Y más Le pones jaleico Algarabí Y chisgarabí Y según vas viajando más Hacia el late berlanga De todos a la cárcel Eso es el astracán Es decir El retrato Sería una pieza dramática En la que lo que importa Es todo por la risa Es decir Que todo tiene que estar Tiene que haber alegría Jolgorio Y situaciones chavacanas Y absurdas A tope con la risa Y pasando de la crítica Y de la reflexión Que puede estar o no Y según va a desaparecer O de la parodia incluso Según va desapareciendo Azcona Del cine de berlanga Se va Caminando más Hacia el astracán ¿Lo hemos entendido ahora? Vale, yo sí Lo dices como un profesor Lo hemos entendido Esto va a caer Me he puesto un poco En ese tono Os pido perdón Cae en el examen Bueno, pues es verdad Que Nacional 3 Él mismo dice Que no le quedó muy bien Y sin embargo Azcona y berlanga Siguen empeñados En seguir Con esta historia Seguir contando La historia de los Le Guinetze Su siguiente proyecto Es Viva Rusia Que no se hace Bueno, entre otros motivos Porque se muere Luis Escobar Por muchos motivos Porque lo intentaron Incluso después de la muerte De Luis Escobar Es verdad que En principio Con Luis Escobar Acaba la saga Acaba el marqués De Le Guinetze Y no hay mucho más Que contar En principio Iban a contar Lo que sucedía Cuando llegaban a Miami Con la muerte de Escobar Aún así No se rendían Porque consideraba Que había un inicio Muy bueno Que era Comenzar la película En el entierro Del marqués De Le Guinetze Pero Hay una historia confusa Para empezar El matrimonio Azcona-Berlanga Empieza a romperse Ellos siempre estuvieron Encantados con matrimonio Y enfadados Como un matrimonio Y encantados De estar enfadados Pero poco a poco Con el tiempo Azcona sentía Que perdía demasiado tiempo Porque su forma de escribir Era quedar En un café Y ponerse a hablar De lo que fuera Durante semanas y semanas Hasta que de forma natural Por decantamiento Aparecía una historia Y empezaban a tirar del hilo Pero llegó un momento En que Azcona Se empezó a hartar De toda esa pérdida de tiempo Que era como Vamos al turrón Vamos a estructurar esto Que yo tengo lío Que yo he dejado Lentejas en agua Y a la vez Percibía que Berlanga Cada vez quería Menos preparación Más libertad Y que consideraba Obviamente es una Mera ocurrencia Que la forma ideal De rodar Sería sin guión Directamente Y llegar al set Sin guión Y empezar a decidir Qué buena idea Qué es lo que podía suceder Algo que no habría Funcionado Jamás Y de hecho Se nota mucho Cuando deja de escribir Azcona Porque Azcona Es un férreo No solamente argumentista Sino estructurador Y sus esqueletos Son De una solidez Absoluta Incuestionable En todo caso Empiezan a separarse Azcona Tiene menos interés En seguir con eso Y esa película La iba a producir Andrés Vicente Gómez Y siempre sintió Verlanga Que a Vicente Gómez Nunca le interesó De verdad Su cine Y que lo que él quería Es que no hiciera Esa película Él lo que quería Es que hiciera Las edades de Lulu El guión Basado en la novela De Almudena Grandes Que finalmente haría Vigas Luna Pero que inicialmente Quería que hiciera Verlanga Precisamente por su Visión Y su mirada Erotómana Bueno y porque creo Que además La colección esta De la sonrisa vertical Que publicaba El propio Verlanga De libros eróticos Había publicado Las edades de Lulu Había sido la editorial Así es Y además A él ya le ofrecieron En su momento Hacer Historia de O Que era una novela Que le interesaba mucho Igual que le interesaba Sade Y no lo hizo No se atrevió Hay quien dice Que también era Por su mujer Que ya lo último Que quería Con todos sus Sus depravaciones Personales Que encima se metía A también profesionalmente Hacer eso Y él decía Sin embargo Que es que el erotismo No se podía reflejar En pantalla Que lo que se siente Leyendo una novela erótica No es capturable Por decir En todo caso No lo hizo Ni esto Ni Wendolín Que también le propusieron El TVO erótico Y en fin Le perseguía Para hacer las edades De Lulu Y no quería realmente Que hiciera ese Nacional cuadro Sobre el dinero de Rusia Y él consideraba O siempre sospechó Berlanga Que en la petición Al ministerio De la subvención Intencionadamente Ocultó documentos Que avalaban La idoneidad De la empresa Y su solvencia Precisamente para que Se lo rechazaran Porque Vicente Gómez No quería hacer la película No sé si es así o no Si sé que así es como Lo contaba Berlanga Y así es como Él lo vivió Y al final ya Azcona decidió Partir peras Ir por su lado Y consideraba Que necesitaba Otras parejas Tanto uno como otro Para poder renovarse Y en todo caso Esa película nunca se hizo Y lo que sí se hizo Fue una película Que llevaba Desde 1948 Intentando que Que se realizara Es una idea Que se le ocurre A él Eso en 1948 Pero no es hasta 1985 Cuando consigue Que por fin En España Se ruede La vaquilla Esa voz de Arturo Y después que entra Un vasodoble No se ha entrado Como una cosa por el cuerpo No te pide puro Te pide un poco A lo mejor De poner los pies Encima de la mesa No te pide puro Y cortar jamón Bueno La vaquilla Eso Es una historia Que él va presentando Desde los años Finales de los 40 Principios de los 50 Se lo van tirando Lo presenta Con distintos nombres Lo llamó Tierra de nadie Primero Lo llamó Los aficionados Llega un momento En que él ya presentaba Una película Un guión X Y la vaquilla Y siempre le aprobaban El otro Como lo que Ya él aprovechaba Como diciendo Bueno como me van a tirar La vaquilla Ya me aprobarán la otra Pero por fin consigue Sacar esta película Adelante Y además con un presupuesto Ya lo contábamos antes Muy grande Lo cual ayudó en algunas cosas Y perjudicó en otras La película Vista hoy No parecería especialmente cara Salvo que Sepas algo de producción Y empieces a Contar gente Mil figurantes Y además Darte cuenta De lo que es Llevar un equipo entero A un pueblo De Aragón Creo que era Sos del Rey Católico Sos del Rey Católico Tienes que trasladar A toda esa gente A un sitio El equipo completo No duermen en casa Como si ruedas En Madrid O en Barcelona En una gran ciudad Tienes equipo de allí Tienes que trasladar a todos Y además Él dice que es uno de los Rodajes más difíciles De su vida Porque mantener a todo Un equipo entero Lejos de casa Durante tantas semanas Fue un rodaje De 12 semanas Desusadamente largo Para el cine español Que la media Era de 4 En aquella época No, no, no Más, hombre 4 o 5 Sí, sí Lo pongo muy en cuestión Bueno, lo contaba Berlanga En la biografía De Gómez Rufo Pero bueno A lo mejor me equivoco Pero la media Era esa Sin saberlo Pero yo apostaría Por las 7 o 8 semanas En aquella época Y durante muchísimos años En el cine español Venga, 6 semanas Ni para ti Ni para mí De hecho empieza a rodarse En 4 o 5 semanas Desde hace unos años Dado la mano 5 semanas Y ha pillado puente Son 6 o te reviento Pero en fin Da igual En todo caso No 12 Y decía que trasladar A todo un equipo Crea muchos problemas Porque se crean Camarillas Los jaraneros Que llegan sin dormir Porque se Ocio, claro Mucha opción Gente que se lía con gente En fin Sí, él decía Que llegaba por las mañanas Y decía Vale, estáis aquí todos A las 6 de la mañana Pero en realidad no estáis Porque tenían todos Una cara de destrozados De no haberse recogido Toda la noche O haber estado jugando A las cartas O cada uno con alguien Al final se liaban Con el trivial Y le daban Pues eso Que el quesito rosa Siempre es más difícil De conseguir De hecho Él decía Hay cosas que sería mejor Que no se publicaran De lo que pasó allí Pero incluso Pequeños motines El quesito rosa El quesito rosa es el más fácil El difícil es el naranja Para ti no es ninguno Juan No, no, no El de deporte Eso es un horror Bueno, el de deporte Yo ni lo entiendo Yo ni sé cuál es el naranja Yo ni sé lo que es el trivia Bien Y en todo caso Todo eso multiplicado Por la enorme cantidad De figuración Y además Un reparto Nutridísimo Nuevamente es una vírgula coral Justifica Ese Presupuesto Que por otro lado Comparativamente Y traducido Convenientemente traducido Al día de hoy Ahora ya Parecería de De broma O sea El cine es muchísimo Más caro ahora Pero muchísimo más caro Comparativamente Insisto Adaptando la moneda Al IPC actual En fin No nos desviemos de eso Y en todo caso Es un guión Que efectivamente Estaba escrito No tal cual No tal cual se rodó finalmente Evidentemente Evolucionó muchas veces Pero que era Imposible de rodar Porque no se podía Aceptar Esa película Que para empezar No determinaba nuevamente Quién era bueno Y quién era malo Sino que hablaba De una guerra En la que uno Era rojo O era azul Fundamentalmente Por acciones geográficas Por donde te pillara la guerra La escena fundamental Que ese aspecto Que te dices Rodrigo Es cuando se están Intercambiando el tabaco Uno tiene tabaco Es que es maravilloso Esa escena Uno tiene tabaco Y el otro tiene papel El papel de fumar Entonces quedan Quedan los dos Quedan los dos bandos En medio de la En tierra Anécdota Que por cierto Que es real Creo que es real Pero lo que quiero decir Entonces deciden Dos de los ayudantes Dicen ¿Por qué no nos cambiamos? Estamos en mi pueblo Tú te vas con los rojos Y yo me voy con los nacionales Y así intercambiamos Y ya está Qué maldad Y fumamos todo Y dice Pero yo me voy aquí Porque está mi familia aquí Qué maldad Yo sé Qué maldad Si somos los dos Qué maldad Yo creo que es la idea Que quiere transmitir Berlanga De lo que fue La guerra civil Los bandos por supuesto Los grandes Ideólogos recasitrantes Y luego la gente que estaba ahí Pero en el día a día Era Oye dile a la Mari Que mañana voy Que es que como estáis Es mucho más la guerra de Gila Y de hecho yo creo que tiene mucho Él no niega Eso Simplemente Esa no es su peli Eso es Ni es lo que a él le interesa No es lo que él quiere contar Hay unas élites Ideológicas Que tienen su guerra A la que mandan a otros Por cierto Siempre es así A la que siempre mandan a otros Y después la gente La que se está pegando de verdad tiros De aquí o de allá Principalmente porque la línea Les pilla a un lado Ya está Ya está Porque te tocó ahí Y de repente uno está a un lado Y su novia está al otro Y está jodido Porque lo que quiere es Saltar al otro lado De la tierra de nadie Para poder ver a su novia Dice que te pierdes Que te pierdes Que te pillan En realidad nadie odia a nadie Ni nadie quiera a nadie Y se convierte en ese sentido Esa vaquilla En un símbolo Es la que unos quieren torear Y la que otros quieren comerse Porque llevan sin comer Un montón de tiempo Y en fin Y mandan Es tan brillante Un pequeño comando Por decirlo así A hacerse con la vaquilla Roba la vaquilla Nos hacemos una caldereta Maravilloso que el teniente Sacristán José Sacristán No es el nombre del personaje Que era peluquero En la vida civil Sus castigos eran peladas Cuando alguien se portaba mal Pelarles Cortarles Pelarles Porque era peluquero Les cortaban el pelo Fijaos un Para entender muy bien Cuál es la filosofía De Berlanga Vamos a llevarlo A la segunda guerra mundial Y al ascenso del nazismo No sé si conocéis La expresión Violetas de marzo No No os lo he contado nunca Vale Los nazis de verdad La gente Nazi bien La gente nazi De rancia bolengo El nazi guay El nazi guay Era Es que de los nazis Siempre se dice lo malo Siempre se dice lo malo El nazi nace Y habría nazis mejores Y nazis peores Me habéis dado una idea Para un dragón Es que las cosas buenas De Hitler Un día os lo prometo Que lo hago El nazi molón El Claro El rollo Es que Se llamaba Violetas de marzo A aquellos que se apuntaron Al NSDP Nunca lo digo bien NSDP o NSPD Bueno El partido nazi Después de marzo Después del ascenso de Hitler Es decir Hitler llega al poder Y mucha gente Los advenedizos Se saca el carnet Claro Y además de hecho Tenían puesto un simbolito De ahora sí Claro A mí Hitler me gustaba Ya cuando tocaba En garitos pequeños Eso es Es un poco eso Entonces Esto es lo mismo Es decir El mejor Hitler Es el de las maquetas El El Que Que este señor era nazi Ahora es muy fácil Ahora que tocan En los festivales Claro Ahora es nazi cualquiera Ahora es nazi cualquiera Ahora que llena estadios Que este señor Que este señor era nazi Que este señor era fascista Claro ¿Y qué va a ser? Claro No, no, no Que este señor Estoy a tope con los nazis guays Los nazis que lo vieron desde el principio Y estuvieron ahí Claro El nazi coherente Los que apostaron Y tú Y en el otro lado Tú tenías el carnet El carnet del CNT Algunos Y de repente Llegan los rojos Al poder Al poder En la zona Republicana Y todo el mundo Se saca el carnet del CNT Porque si te pillaban Sin el carnet del CNT A lo mejor Te pasaban cositas Qué facilitos ahora Y por las mismas Hacerse marxista así Porque me viene bien Oiga Es que este señor Ha fusilado a mi abuelo Da igual el color Claro Si es que le ha dicho El sargento Que fusila al abuelo ¿Qué va a hacer? Si no le fusila Pues todo lo mismo Y ese entendimiento Del género humano Desde qué voy a hacer yo Si solo soy una persona más Aquí Lo arrastra Por toda la película Y además En un proceso De miserabilización Constante Porque Ni siquiera es el contemporizador Que dice Daos la mano No Es el de Mira que esto es así Que esto es lo que hay Que somos Que damos para lo que damos No es una cuestión de No, no Si lo pensáis Somos todos seres humanos No, no, no Somos basura Sin embargo Hay escenas Casi simbólicas Como ese momento En que están bañándose desnudos Y entonces llega el bando contrario También se bañan desnudos Al fin y al cabo Inevitablemente estás viendo Una vez se quitan el uniforme Pues es todo gente en pelotas Que es gente en pelotas No muy agraciada Por otro lado No muy bien alimentada No muy bien dotada No son precisas No muy bien dotada No son cuerpos atléticos Pero en tanto que no se pongan En el universo Pues son más o menos La misma mierda Pero es maravilloso En esa escena precisamente Cuando se están bañando todos La manera que tiene Berlanga De elegir cómo se dice el mensaje Que queda obvio ya Están todos en pelotas En el agua y tal Y él elige a Alfredo Landa Para decirlo de una manera De lo más cachazuda O sea, no hace una reflexión No pone a un tío Tocando la guitarra Tocando la guitarra Mirando al río Diciendo todos somos iguales No, dice Hay que ver, eh En pelotilla somos todos lo mismo Ya está O sea, no sienta nada O el sargento quejándose de los suyos Diciendo que bien lo hacen los dos Diciendo que esto es un cachondeo Sin manera de ganar Pero mira qué disciplina tiene él No está la sensación De que el sargento Lo que le apetecía Era estar en el otro lado Claro Porque ahí hay orden Claro Pero porque Porque está jugando todo el rato En esos grises Todo el rato Y los que están en el pueblo Ordenado Lo que quieren es el jaleíto Que tiene esta gente en el campo Y cuál es el resultado de eso Nuevamente Las élites críticas intelectuales Poniendo a para ir a la vaquilla Como sucede ahora Diciendo No está eligiendo El bando del bien Debería comprometerse ¿Qué sucede sin embargo Con el público? Primer Taquillazo Verdadero De la carrera de verdad Un éxito impresionante Un éxito sociológico Absoluto Precisamente por aquello Que hizo imposible la película Durante 40 años Porque durante 40 años No se podía permitir Para empezar Que el bando nacional Apareciera ridiculizado De esa manera Por más que lo intentaban Vamos a hacer que los oficiales Sean suboficiales Para que no parezca Y ni siquiera Se podía hablar de la guerra En esos términos Ligeros Y con esa falta De respeto Eso lo pudo Hacer cuando lo pudo hacer A la vez es una película Fuera de tiempo Pero de una forma extraña Porque ya no comenta Su sociedad Que es lo habitual En Berlanga De algún modo Después de hacer Nacional 3 Se va a contar algo De hace mucho tiempo Pero De una forma mágica Una vez más Consigue que eso Cale en el espectáculo Una película de ambiente bélico Una película Que no hay muertos No hay un muerto Ni un solo disparo No hay disparo Ni un muerto Pero es una película bélica O sea es todo Hay collejas Hay collejas Y corte de pelo Con máquinas Cuenta que tenía tanques De la época Del momento Pero eran tanques Sin motor Porque con motor Eran muy caros Entonces los tenían Cuando necesitaban Que un tanque se moviera Lo tenían que mover a mano Y eso dice Sí, sí Que la película Costó mucho dinero Pero que en realidad Yo lo pasé muy mal Porque la película Necesitaba todavía Más dinero Los tanques rusos Que aparecen Los pillachi Si no recuerdo mal Los pillachi Da igual Los empujaban señores Que eso me parece Claro, claro Me parece maravilloso Los tanques Que les ponían Habían puesto ruedas Para alzarlos un poco Y bueno, da igual Lo que a mí me parece Delicioso de esta película Es que Te has venido abajo tú mismo Nadie te ha hundido Yo se la he puesto A mis hijos Y la disfrutan muchísimo Muchísimo, muchísimo Muchísimo Y se De buena tinta Que mi padre La aborrecía O sea, aborrecerla Pero mi padre Estuvo en el sitio de Madrid Es que no es épica Es que es una película épica Si hiciste la guerra Y tal No es épica Claro Bueno, es un poco Lo que estaba diciendo Rodrigo El propio Berlanga Se vanagloriaba De haber conseguido Esta vez De verdad Enfadar a todos O sea, decía Las críticas De la prensa De izquierdas Me criticaban Porque no estaban En el lado correcto Las críticas De la prensa De derecha Me criticaban Por exactamente lo mismo Y él estaba Absolutamente feliz Si evidentemente Estás buscando Un refuerzo ideológico En esta película Te van a dar Coyejas por todos lados Porque no Pero tú decías antes Que es una peli Fuera de tiempo Yo creo que es una película Hiper adelantada A su tiempo Y que hoy en día Es más bonita que nunca A mí me parece Una delicia absoluta La película Es una maravilla No te la acabas Hablaba siempre Berlanga De cómo Medio llorando Es una forma de hablar Pepe Sacristán Llegaba quejándose De cómo le quería robar Siempre el plano Alfredo Landa Y decía Berlanga Que Landa Era de la escuela De Pepe Isver Que es cuando Oiga esa acción A por todas Cómetelo todo Y Pepe Sacristán Esperaba que le respetaran Su sitio Pero Landa No respetaba Absolutamente nada Así que entró En una guerra Berlanga No le defendió En absoluto Esa fue la verdadera Guerra civil Le dijo Es que él sale a morder Y si que hago Pues sale a morder tú No le dijo Ya hablaré yo con él Si no tú sabrás Sube el juego Y al final Llegaron a una lucha De a ver quién decía El tacón más grande Para ver quién conseguía Protagonismo en pantalla Y de hecho Se dicen exabrutos Que no eran en absoluto Normales En el cine del momento Ahora sí Y más después de Tarantino Ahora no hay ningún problema En ese sentido Pero en ese momento Sí que era una guerra absoluta Bueno Y tampoco era normal De hecho se condenó Muchos de la iglesia Que llevaron Se fueron al pueblo de al lado Y a Zaragoza Las prostitutas Que aparecen en pantalla Reflejando el acto sexual Eran Prostitutas de Zaragoza Eran prostitutas de Zaragoza Que habían ido a buscar Y las habían puesto allí Eso se publicitó De alguna forma Y claro La iglesia Que todavía tenía En el 85 mucho poder Se opuso mucho Lo cual consiguió Que los cuatro meses Que estuvo la película En cartel Tuviera todavía más Más éxito Cuatro meses en cartel Era una auténtica salvajada Recordemos que algunas De sus pelis Plácido estuvo 10 días En cartel Yo había notado Que no eran de Madrid Por los dientes Digo no tienen los dientes Blancos De una prostituta Madrileña Exactamente Sí También el cine Era muy distinto Ahora Quiero decir que ahora Se estrena en todo el planeta A la vez Entonces son miles de copias A la vez Porque todo tiene que funcionar En esas semanas Hay que combatir la piratería Todo simultáneo Campañas impresionantes De publicidad En todos los medios Lo cual ha encarecido muchísimo También las películas Por muchas razones No ha sido exactamente Beneficioso en ese momento De hecho en las listas Del final De los títulos de crédito Cuando tú lees El equipo de marketing Tienes ahí A los sabandeños Y el problema Ya ni siquiera es eso Sino que muchas veces Interviene el equipo de marketing Desde el inicio ¿Qué tipo de peli Convendría que hicierais Para que yo pudiera vender? No que habéis hecho A ver cómo lo vendo Sino me vendría bien Que hicierais esto Que es lo que yo puedo vender En fin Al margen de eso Entonces Y durante Todas las décadas anteriores Por cierto El cambio es relativamente reciente Había copias de estreno En los cines de estreno De Madrid Y de las grandes capitales Y después Eso iba a los barrios Empezaba a circular por provincias No había mil copias A la vez el primer día En absoluto Había un puñado de copias Y empezaba Y los cines además Empezaban a ser más baratos Conforme pasaban las semanas Ya no era un cine de estreno Sino que era un cine de reestreno Porque además Las copias Hay que recordarlo Había que hacerlas Quiero decir Ahora Tú aprietas un botón Y hay una cosa Que se llama NRC Y eso genera Una descarga automática Que en cualquier cine del mundo Está proyectando Desde tu servidor Esa película Pero antes había que Literalmente copiar Esa cinta Ese celuloy Antes hace nada Hace nada O sea Las copias en celuloy Para los cines Esos de hace muy poquito tiempo Es de anteayer Y la película Tiene uno de esos Finales Contra los que él luchaba Y que no podía evitar hacer Esos finales Que a él no le gustan Y que acaba haciendo Y una vez más Mal rodado Como le sucedió En vivo a los novios Porque no salió Como él quería Con un plano general Muy estable Que acababa recorriendo Esa zona de nadie Y llegar a la vaquilla Muerta en la zona de nadie Que nuevamente Como en todas las pelis De tiro al palo Al final no es para nadie Y que de una forma Un poco chusca Por obvia Acaba siendo La representación De España Con esas banderillas Con Pero es un poco Brocha gorda Es lo único Que no me gusta De la peli Claro Es la brocha gorda Él mismo se quejaba Se quejaba de sí mismo A ver si dejo De intentar Dar un mensaje Al final Y no Y aquí simplemente Acabo las películas Acabo mal Decía Acabo mal Con lo bonito Que hubiera sido Mientras están toreando La vaquilla Uno para un lado Y otro para otro Haber hecho un fundido A negro Y fin Y a tomar por saco Bueno pues Una cosa Juan Otra cosa Perlanga Exactamente Fíjate que Que perfecto Es el guión De este programa Que no en vano Estamos un mes Trabajándolo Que hablas Rodrigo De los encargados Del marketing Tal Parece que es algo casual Parece que es algo Que no tenemos Preparadísimo Nuestro equipo de guionistas Pero nuestra gente Lo ha colocado ahí Y le ha puesto El diálogo a Rodrigo Por supuesto No dice nada Que no esté escrito Que le prompte Que no esté escrito Previamente Porque la siguiente película Hablará precisamente De eso Del marketing La película Se llama Moros y cristianos Lo que pasa es que Antes de meternos Con moros y cristianos Javi Si nos está yendo El programa Tú has prometido Una cosa mágica Bueno Si queréis Se lo cuento Es que Dos minutos Dejadme dos minutos Se lo cuento Es que es mágico Y tres Si quieres tres también Es mágico Es mágico Por favor Es mágico A ver Nos quedan Tres películas Yo creo que ya no va a haber Berlanga 4 Creo que nos podemos permitir Dos minutos No me resisto No me resisto Tampoco es tan guion esto No me resisto a contarlo Me resisto No Me resisto a no contarlo ¿Vale? Te resistes a no contarlo Vale Vale O sea que lo vas a contar Eso es Vamos a ver Hace dos semanas Aquí en Madrid Podríamos salir Podríamos ir a otros sitios Que tenían un agua peor Claro Podríamos ir A ver de Madrid Salimos con cantimploras A sitios que tuvieran De Madrid al cielo Bueno Fui a un sitio Os acordáis Tengo que retrotraernos un momentito En el programa de Sherlock Holmes Os conté que yo estaba en Cuenca Y conocí a la señora Serloca ¿A Serloca? ¿A Serloca? ¿A Serloca? Vale Vale Me voy a Cuenca por lo que sea Cruzando un puente de Cuenca Bueno Un puente El puente de San Pablo Cuidado Cuasi decimonónico Como si lo estuviera viendo en este momento Serloca y tú cada uno En un lado del puente de San Pablo De maravilla Me voy a Cuenca Que me dice Ya sabéis que voy continuamente Que bueno Voy continuamente Tengo casa O sea que no hay si tengo casa Me voy continuamente Tengo casa Tengo casa y voy continuamente Tienes muchas propiedades No pero es alquilada ¿Qué tal es el agua de Cuenca? El agua de Cuenca es un poco gordita Javi tiene muchísimo dinero Y se habrá canalizado agua Directamente de Madrid Tengo filtro Tengo filtro Dos minutos rápido Entonces estoy Voy a dar Yo sabéis que me he propuesto Atravesar el puente de San Pablo Pero con mi vértigo no lo consigo Es una performance que hago Y yo quiero batir el récord Y entonces voy caminando Y intento pasar Y de pronto me viene un señor Que yo atisbaba Que lo conocía Pero no lo tenía claro Y me dice Hombre Cansadito Me dice Cansadito Dice ¿Cansadito? Digo Dice ¿Sabes quién soy? Dice Soy el hijo de Serloca Ah, Serloquito Digo Ay, Serloca Digo Digo Eres el hijo de Serloca Y dice Dice ¿Sabes que se ha muerto mi madre? Digo Ay, qué pena Empieza mal Luego mejora Pero por el agua Empieza mal Pero como nos colocas Era una anciana que ha muerto Punto Pero como nos colocas A Serloca Así Bueno, escúchame Que es un personaje súper querido En este programa Se ha muerto Serloca Vale, se ha muerto Serloca Lo típico Yo vi protocolos Y yo, ahí cuánto lo siento Y tal Bueno, fin de la cuestión La verdad es que me da un poco igual Pero bueno Estás con una persona Por las células espejo Por las células espejo Pues siempre tienes un poco de empatía Te acompaño en el sentimiento Venga, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo has sido? No somos nadie Te emocionas un momento Luego al minuto Te vas a dar un vermouth Te da igual Pero en ese momento Te emocionas un poquito Ay, qué pena Y me dice ¿En qué estáis ahora los del cine? ¿En qué estáis los del cine? ¿En qué estáis ahora los del cine? Serloquito está perdidito ¿No? También Digo, pues mira Veníamos Acabamos de hacer un programa de Berlanga Digo Pues hemos hecho un programa de Berlanga Dos Un programa de Berlanga Y dice Berlanga ¿El director de cine? Sí Se vuelve Y dice Berlango 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 Y hay un señor allí Que le llama Y el señor decía que no Que no, no, no Y dice Sí, que este es del cine Que es del cine Entonces claro Voy allí y tal Y me presenta Y dice Este es cansadito Es del cine y tal Cansadito ese loquito Y Berlango Que será Berlanguito o no De verdad No adelantéis a contra el cine Y dice Sí Quiero ver esa película Y dice Sí Y dice Dices que Dice Me di cuenta Él no hablaba Berlango no hablaba Dice el chaval Me dice el hijo de Serloquito Serloquito No se llama Serloquito Pero para darle gusto a Juan Dice Serloquito Me dice Dice ¿Sabes que este Posiblemente sea hijo de Berlanga? Digo ¿Qué me está contando? No ¿Qué me está contando? Y me dice Me dice Berlanguito Me dice No, me dice Berlango Me dice Si es que cuando estuvo aquí Atención Dice Cuando estuvo aquí Estuvo aquí en Cuenca Localizando Para Para La muerte de un ciclista Fíjate lo que me dice Sí, sí Escucha, escucha Me dice eso Muerto de un ciclista Dice Pues mi madre Parece que se hizo Un puente de Madison Con él Por eso estaba Serloca Todo el rato en el puente Porque se acordaba Bueno Por lo que fuera Y entonces digo Sí, sí Yo no lo creía Digo además Me dice la piscina de Bardem De muerte de Cristo Digo Qué raro Y tal Dice Ven a casa Que te meto un café Digo Vamos a casa Y dice Ay, como mal que yo le he pasado la vida Porque me Berlango Todo en el colegio Pues Berlango Que me remango Berlango Que me remango Lo he pasado mal y tal Pero bueno Yo admiro mucho a Berlanga Pero bueno Y entonces Voy Voy a su casa Esperad Es que siempre Llego a su casa Y veo una foto De Lucía Bosé Una foto de Lucía Bosé De Alberto Crozas Allí Claro Los de la muerte de un ciclista Los protagonistas Digo Pero digo Perdón Digo Pero esto Sí, de la película Que rodó mi presupuesto padre Digo Perdón Pero esto es Esto no fue Berlanga Fue 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 Buantone Buantone Bardem Y dice Andá O sea que me podía llamar Bardemito En vez Y ahí ya está Y se fijó Fíjate que mágico Se lió con la pareja Claro Con Fíjate Bardemito Se podía llamar Bardemito Se podía haber llamado Y su vida habría sido Completamente en directa Pero Berlango Porque Bardemito Tocame el pito No se lo habría dicho En la vida Claro Dice Pero bueno Pues me he quedado Me he quedado ya Berlango Orgulloso Me dice Orgulloso soy orgulloso de Berlango de la película de Berlango que maravilla de historia esto es una situación extraordinariamente berlanguiana, hay un momento en Patrimonio Nacional cuando Luis José le dice a Nacho, el antiguo amante de su madre se le queda mirando y le dice Nacho, dime la verdad yo soy hijo tuyo y el otro se le queda mirando, no sabe muy bien qué contestar y dice, hombre, bueno, pues qué importancia tiene oye, vamos a hablar un poquito de moros y cristianos qué os parece esta peli pregúntale a ellos porque a ti no la tienes fresquita no, la tengo súper fresca por eso prefiero no hablar a mí no me parece tan terrible él mismo también dice que es una película que no le salió como él quería empieza a tener un problema que él cuenta que es que ya no tiene los repartos que a él le hubiera gustado tener o sea que algunos actores pues como Iber se le ha muerto y se acerca un poquito a la Astracán que no sé si lo sabéis lo que se le da diferente de Ferpente y Astracán no, cuéntanos, Javi no, puntaré para atrás en el podcast que López Vázquez ya está mayor y ya lo le puede dar según qué papeles y demás y yo creo que se va notando en las películas que nos quedan de Berlanga se va notando eso de que ya no tiene esa empatía con el reparto sí, y mira que es un objetivamente nos pueden costar más unos o menos pero en términos de carter es un súper reparto pero en la familia cansada están todos los cómicos del momento toda la comedia del momento pero nosotros está todo el mundo todo el mundo ¿os llamaron? no voy a entrar ahí, por favor que no nos llamaron y lo llevamos muy mal luego al ver la película digo bueno, tampoco pasa nada bueno, tampoco pasa nada a mí no me gusta mucho Moros y Cristianos por varias razones en lo puramente cinematográfico en términos de lenguaje sigue haciendo planos largos pero hay como menos inspiración y más estatismo hay una cosa que es más lineal por decirlo de alguna manera menos curvilínea más televisiva más simple incluso en vestuario en arte hay algo que fíjate que podríamos decir si eso es porque era contemporáneo pero ya tantos años después ya lo veríamos con mucha distancia y sin embargo sigue teniendo algo que no luce que es como demasiado deudor y propio de una época muy concreta que tampoco es la más interesante y en el fondo me refiero en su fondo tampoco es interesante porque normalmente en sus pelis siempre resuenan cosas a pesar de que no saca ningún folleto no saca ningún tríptico desplegable para dar instrucciones sobre la película o sobre la sociedad pero digamos que ese rumor de fondo que en este caso es el de las campañas de imagen es bastante endeble en realidad no parece que llega a ningún sitio parece que vemos aquello de lo que habla la película pero nada más se refugia en terreno conocido en cierto sentido porque hace una película muy valenciana una película que no gustó nada en Valencia y que sigue sin gustar nada en Valencia precisamente porque él por ser de allí puede tomarse a chufla un montón de cosas sobre su propio carácter y habla de esta familia de turroneros que va a Madrid a tratar de venderse el gran patriarca en este caso Fernando Fernández Gómez que no quiere que nada se cambie porque considera que lo de la publicidad es una gilipollez y que si la materia es buena se venderá sola mientras que los hijos lo que quieren es sucumbir a cualquier teoría moderna de marketing contratan a José Luis López Vázquez que es ese supuesto genio en ese sentido la película es muy vigente pero no llega más allá de esa primera premisa que muestra hay una cosa muy bonita en eso la vigencia y es el momento en el que le dicen a nosotros esto cuánto nos va a costar el hacer ese packaging tan interesante esa frase sí que me ha gustado de la peli es que me dicen no, esto nos va a costar nada lo que hay que hacer es en vez de tanta almendra le echas patata le echas boniato y a partir de aquí pues ya habéis reducido los costes y me podéis pagar a mí es exactamente eso lo que se hace en toda cualquier industria alimentaria o sea el pavo ese que nos gusta tanto los españoles que tienen unos sobrecitos a un pavo nunca mejor dicho no viene de ahí el nombre de pavo eso es el 40% es patata y la gente dice ah que bien proteína no, no, no carbohidratos no sé si me he explicado ¿quién dice proteína que bien cuando oye la palabra patata? no, no proteína o sea tú ves el sobre de pavo y dices que bien todo proteínas voy a cenarme esto esto está estupendo porque lo ves por el lado malo pero luego es pavo para vegetarianos es que del pavo con patata solo se dice lo malo también te digo es verdad es que solo se habla lo malo y en todo caso esa reflexión es obvia es interesante pero está lo que los ingleses dirían on the nose que está como delante de ti no hay que escarbar para y no hay un giro no hay una vuelta no hay a lo mejor yo no soy la persona más adecuada para juzgar esto pero ¿nos parece como que la película no es muy graciosa? no es graciosa no es muy graciosa no es graciosa y fíjate que hay cómicos y cómicos y cómicos pero no es graciosa no y la parte también de Rosa María Sardá que es excelente es una muy buena actriz era una muy buena actriz pero incluso esa parte sobre la política también está como sin tratar ¿no? está muy desaprovechada ese personaje todo vergen y al final bueno esa reflexión del producto no importa que es la parte vigente por otro lado es vieja como el mundo pero no importa lo que es el producto sino lo que la apariencia que le damos al producto o lo que le decimos a la gente que es el producto o de lo que convencemos a la gente que es el producto hasta el punto de que el producto no importa y llega un momento en que ni la familia importa ¿no? que cuando hacen esa foto de familia deciden sustituirlos por modelos porque da igual están vendiendo una idea no importa nada la realidad y la parte que en el fondo sí que tiene gracia que es que incluso cuando ellos se ven ni siquiera se dan cuenta de que son modelos se ve que han salido bastante bien pero en fin la película se queda a Roma por parte de Berlanga es un intento de volver al cine comercial como le sucedió con Vivian los novios es voy a hacer una peli sin la menor pretensión de ir a ningún festival ni hacer nada de lo que le gusta a la crítica sino solo con la intención de gustar al público de hecho la película y ese reparto tan lucido y de hecho la peli llegó al festival de Valladolid contra los deseos de Berlanga que no quería que fuera al festival porque no quería que fuera festivalera en ningún sentido no le fue mal de taquilla por otro lado e hizo mucho dinero en los videoclubs del momento fue una de las películas más alquiladas del mundo oye ¿qué tal le fue en la Seminchi entonces? en Valladolid pasó sin pena ni gloria normal ¿por qué la gente dice Seminchi a Valladolid? muchísima gente dice Seminchi pensaba que era la idea mía no pero mucha gente lo dice en serio dice la Seminchi la Seminchi la semana de cine Seminchi yo creía que eran los tanques de los que hablaba antes las malas compañías yo explico todo por eso muchas gracias pero no me refiero desarrolla tu propuesta por favor no me refiero a vosotros me refiero a que en aquella época él empieza a hacerse muy aficionado al cine de Mariano Ozores y hay un peso de eso de intentar hacer lo que lo que está flotando en el ambiente sí bueno de hecho coge a pajares también que es muy caduco y que genera situaciones que si nos parecen mal en el cine de pajares y estés o por otro lado era lo que había en aquella época no le da un papel un papel propio de pajares en ese sentido esa breve esa breve tendencia lo serio de pajares que se solidificaría con Ay Carmela de esa hora creo que incluso ganó el Goya mejor secundario no lo sé no no pero el protagonista yo creo si no como protagonista ganó el Goya el mejor actor y en la seminchi pero de alguna manera de alguna manera se adelanta con moros y cristianos porque es un papel algo más actoral no no está haciendo de vinguero es un pervertido sexual que intenta aprovecharse de toda mujer que se cruza cruza por delante no está muy lejos bueno pero le gusta el billar que al final eso también le ennoblece fíjate eso no lo haya visto de todas formas en la historia del rodaje de esta película hay también una metáfora muy berlanguiana porque si él se ha tirado toda la vida luchando con en ese caso la censura política durante el franquismo y tal aquí tiene que luchar contra la nueva dictadura que es la económica porque los turroneros se ofrecieron en un principio una importante industria del turrón en patrocinar la película y con lo cual ganar mucho dinero pero le obligaron a quitar una cosa que si recordáis está en la película que era una mención a que el turrón antes de ser de Valencia o catalán había sido árabe y le dijeron como pongas esto no hay película no te patrocinamos la película y la frase está en la película y él dice que parte de la de que tuvo que hacer la película un poco más barata y esa factura un poco más cutre pues venía de eso de que perdió el patrocinio por una frase ¿nos parece que a lo mejor esto puede ser un poquito butad y que el poder económico de la industria turronera a lo mejor no son coca cola a lo mejor ojo eh turrón es ahí todo el año turrón es ahí todo el año tú vas ahora mismo a cualquier supermercado y turrón ahora se está comiendo turrón por encima de la posibilidad en Madrid claro hombre aquí en Madrid con estos dientes comemos turrón del duro sí señor nosotros nos frotamos el turrón del duro con los dientes y se derrite el turrón nos roemos porque tenemos un agua siguiente película y ya estamos en 1993 de Luis García Berlanga la película se llama Todos a la cárcel a ver si os parece a vosotros no es un remake de Plácido pero como la escopeta nacional son las tres películas están dialogando entre ellas de hecho aparecen pero en este caso los digamos que ha cambiado la caridad por la solidaridad y las bofetones se los va a dar casi casi toda la película a la izquierda hay un montón de guiños internos hacia el personaje de Canibel y por ende al de Plácido a través de a través de él Canibel es el de Sazaza en los porters automáticos que aquí esta vez tiene un nombre distinto Sanitario Bermejo eso es Sanitario Bermejo los retretes siempre buscando material noble para vender siempre cosas interesantes a mí personalmente me entusiasma a todos a la cárcel a mí me vuelve loco también me gusta muchísimo esta película que parte de una limitación como decíamos al principio con la creación así como en Morros y Cristianos pudo contar lo que quiso y por lo tanto tal vez no quedó muy bien en este caso le recomendaron que eligiera una única localización una peli que pueda hacerse en una única localización y le pareció interesante que esa localización podría ser la cárcel y que deriva la historia ya no está Azcona no estaba ya en Morros y Cristiano en Morros y Cristiano estaba así fue la última con Azcona fue la última con Azcona aquí no está Azcona y sin embargo es estupenda es estupenda de guión además es estupenda es el guión con su hijo con su hijo con Jorge con su hijo escritor tenía muchos hijos estaba Carlos que era el de la movida que lo pegamoide tenía uno en Cuenca que había tenido cuando estuvo rodando no pero que crees pero eso era putativo era putativo eso es es Bardem el que si acaso pero esto esto es una está propalado José Luis que era el realizador que se dedicó al cine sobre todo publicidad y también cosas para televisión y que ahora tiene un restaurante muy reputado de arroces creo y Jorge que era el escritor que es con el que hizo algunos de los guiones y aquí vuelve a no dejar títere con cabeza una vez más en este caso son todos los no nunca menciona quiénes son habla como ex revolucionarios en fin está hablando de la izquierda del momento está hablando de los socialistas del momento en ese momento no había la fragmentación y aquellos que habían sufrido prisión durante el franquismo entonces se va a hacer una especie de acontecimiento para resarcirles de aquella pero lo primero que nos encontramos es gente que no hizo nada así muy heroico y que se apunta a aquello para ver si saca algo como este de Sanitario de Bermejo hay uno a quien no menciona el partido porque nunca lo menciona pero vendría a ser el del PP que está presumiendo de que él también corrió delante de los grises y dice que él está por encima que su partido está más por la libertad que ninguno ya habla de libre comercio libre empresa y despido libre en fin lo hace con absolutamente todos tiene al viejo revolucionario en la cárcel de forma perenne y al lado el camisa azul y están siempre juntitos y el parangista y los dos corren una cuerda tremenda es tener al personaje del banquero mangante ladrón que además hereda cosas del escándalo vaticano del banco del banco vaticano de la mafia eso si queréis lo cuento un día que es larguísimo y es que es torrebruno que es torrebruno maravilloso lo cuento en espía de dios mi primera novela pero da igual que sea ese torrebruno por cierto antes de muy poquito antes de morir ¿sabéis que le dio un infarto al año si después habría sido complicadísimo luego después claro al año siguiente pero al que sacan de la cárcel el que está a cuerpo de rey y al que sacan de la cárcel con total impunidad cosa que en España yo creo que esto de ser ciencia ficción no ha pasado nunca que un banquero salga enseguida yo conocí a torrebruno no perdona se para el programa se para el mundo yo conocí a torrebruno se para el mundo lo conocí en el más bajito que ninguno lo conocí además en una situación que lo comento porque tiene gracia él presentaba el parque de actuaciones de Madrid de aquí de Madrid presentaba las actuaciones que había allí y los contrataron a Carlos a Fabián y a mí los contrataron entonces es muy divertido porque teníamos un contrato de 45 minutos y nos pagaban muy bien 45 minutos por cada minuto que nos pasáramos nos restaban dinero de modo que si actuabas una hora casi perdías dinero entonces torrebruno estuvo con nosotros contándonos porque claro tenía el planteamiento que si tú estabas en el auditorio viendo la actuación no estaban subiendo los cacharritos claro no estabas montándote en el barco fantasma por ejemplo el único contrato que hemos firmado en nuestra vida que te exigían cuanto menos bueno no minimo tiempo pero cuanto menos tiempo mejor a partir de que hacías 45 minutos empezabais a palmar pasta pero me imagino que estarías con una enorme tensión consultando tu reloj con lo que eres tú para el dinerito yo me puse una alarma digo una alarma y digo a menos 43 que yo pero si estás calentito estás muy calentito muy calentito tú no dices venga este chiste va de mi cuenta lo pago yo hoy día con la pasta que tengo sí pero en aquel momento en aquel momento además Torrebruno está muy bien en la peli lo hace muy bien era simpaticísimo lo juro simpaticísimo de verdad y os presentó porque entonces Torrebruno ha presentado a los Beatles y a Faimino y Cansado esto fue todo antes de morir entiendo prácticamente sí cuando la película y la película tiene planos secuenzos una vez más muy complejos pero que funcionan con absoluta organicidad y naturalidad con un montón de personajes y un montón de extras de hecho es una peli que fluye sola si tú empiezas a verla ahora y dices voy a ver el primer plano los primeros siete minutos que dure el plano y luego no paras ves el siguiente y dices venga vamos a ver el siguiente plano secuencia y te quedas siempre porque todo el rato están pasando cosas cada vez se pone más valenciano cada vez tiene más tendencia a la escatología esa cosa tan levantina ese humor del aparato digestivo al que empieza a dar una rienda suelta que no se había desatado tanto antes y que ya no parará aquí está incontrolable ya con el tema de la escatología la vaquilla un poco la vaquilla un poco sale también claro sí sí pero aquí directamente sienta el personaje del cura que lo interpreta José Luis López Vázquez y le vemos cagando sí 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 bueno y muere y muere de un gas y levantándose mientras está haciendo caca para hacer atender a otro señor sí lo hemos entendido bien luego Pepe Sagrizán está extraordinario está extraordinario magnífico está divertidísimo manteniendo el ritmo con ese agobio tratando de pillar comisiones de aquí de allá el secretario el ministro lo mismo de la escopeta nacional pero llevado al mundo de la democracia de sus corruptelas de quien está arriba él hace un personaje es un personaje que es teóricamente alguien que tiene una especie de ONG que está muy relacionada con los partidos políticos pero que aprovecha cualquier mínima ocasión para en realidad hacer lo que hacen muchísimas ONGs bueno es de donde pilla bueno muchísimas no habrá quien las haga y quien no pero es de donde pilla de organizar actos solidarios de hecho la secretaria le está diciendo todo el rato ves las maratones lo que da dinero son las maratones déjate de estos rollos muchas muchas no voy a corregir mi afirmación pero este señor probablemente tendría una empresa de los que ponen señores en la calle para que te apuntes a Médicos Sin Fronteras que es una empresa que contrata Médicos Sin Fronteras no sé si me estoy explicando no lo quiero ni entender tenemos al alcaide también corrupto que además se enamora del preso al que convierte en doncella también va metiendo todas sus sofisticaciones erotómanas en la película se empieza a ver cada vez más siempre en el cine de Berlanga cuáles son sus obsesiones y las va repartiendo por personajes lo que sucede por la noche cuando salen todos de sus celdas y se van a la terraza y nuevamente está mostrando personajes despreciables y egoístas y en ese proceso de miserabilización de todo pero de una forma tan divertida incluso tenemos al cantautor pesado en este caso es Ricardo Solfa que se pone a cantar a por uvas a por uvas a por uvas hay que verla pero me produce un enorme desasosiego porque me da la sensación de que la amargura que ha estado siempre presente en el cine berlanguiano en este caso no da ninguna tregua quiero decir la conclusión de la película desde un punto de vista filosófico es que esa ansiedad de libertad que nosotros habíamos visto en otros segmentos de su cine por ejemplo estaba muy patente en Calabuch como recordaréis que quería el protagonista de Calabuch ese profesor Sarah Hamilton deseaba la libertad deseaba poder ser un ser humano como los de ese pueblo idílico que no tenían por delante otra perspectiva de futuro que relacionarse entre ellos en un lugar absolutamente paradisíaco eso no es posible para Sarah Hamilton no ha sido nunca posible para Berlanga y esa ansiedad de libertad cuando llegamos a todos a la cárcel se transforma en una renuncia en una renuncia desde el punto de vista filosófico porque ese final lo que nos enseña es que el personaje del héroe que pretende sobrevivir y encontrar algo dentro de ese caos o ese no hay héroes no hay héroes no hay ningún héroe bueno lo he llamado héroe porque ha alcanzado el cinismo el protagonismo no simplemente lo que han alcanzado es la renuncia de los propios sueños de los propios deseos de las propias aspiraciones y dice donde mejor voy a estar es en la cárcel aquí me quedo me dan tres comidas calientes al día que le den por saco a la familia que le den por saco a la empresa que le den por saco a todo porque aquí voy a estar mucho mejor que en otro sitio le den cuenta que en aquel momento él era director de la academia de cine en la que hace los Goya eso es la que hace los Goya etcétera y cuenta como se cruzó con Pilar Miró que en ese momento era la ministra de cultura y le dijo hombre Luis esta mañana he firmado algo para ti no me acuerdo algo para ti he firmado y le pregunta al secretario o a la secretaria que es lo que he firmado para Luis dice sucese eso está en la película eso está en la película porque le pasó de verdad a Berlanga en serio y claro claro le ocurrió de verdad creo que es cuando estaba en la filmoteca no en la en la filmoteca puede ser sí puede ser que era la filmoteca sí porque además la academia de cine la eligen los académicos con lo cual no podría cesarlo la ministra de cultura hay un personaje que es el más despreciable de todos que es seguramente el mejor que es el de Galeardo el que hace con Luis Galeardo esta forma de ser corrupto con una ligereza con una alegría con una sonrisa para todo el mundo sin importarle a nadie un ser feliz y lo que está dejando detrás siempre con una buena palabra siempre venga usted aquí hombre claro y se le nota que para él la gente son cositas que se pueden usar y tirar y a los que dedicarle una no se preocupe aunque a lo mejor le está destrozando la vida para siempre pero él no lleva ese peso encima nunca nos parece precioso en el momento en el que entran Galeardo y Sazatornil en la cárcel y Galeardo va literalmente con un chaleco de cazador repleto de balas y dos perdices y dos perdices y al que paran es a Sazatornil claro porque llevaba un adminículo insertado en el pene él ni pasa por el arco él no pasa por el arco pasa Sazatornil no lo rodea y nadie le dice nada y nadie le dice nada él está en otro planeta porque él lleva ese rollo él lleva otra bueno y es el rollo que se le permite llevar claro él sabe que las reglas para los suyos son otras bueno él es un fontanero es un fontanero del poder de las cloacas a eso me refiero y se mueve por las esquinas entonces él sabe que los impuestos son para otros que las reglas son para otros y que determinadas puertas son para que las crucen otros él lo tiene todo abierto y si te parece Arturo para que le podamos dedicar cinco minutitos como mínimo a su última película yo creo que la última gran peli de Berlanga es Todos a la cárcel pero solo para mencionarlos durante tres minutos hizo una miniserie sobre Blasco Ibáñez muy extraña le interesaban aspectos parciales del personaje es una obra que no parece de Berlanga en absoluto salvo por determinadas obsesiones incluso a veces muy forzadas erotómanas nuevamente poner a Blasco Ibáñez vestido de mujer de una forma extraña solo porque a él le divierte que se dividió en dos capítulos que no vio prácticamente nadie se pusieron a deshora están mal editados es difícil de encontrar de hora y media el primero tiene más interés el segundo apenas tiene ninguno tiene cosas que están bien está bien fotografiada está muy bien ambientada tiene un reparto nuevamente no son los grandes repartos de su momento y además parece una serie de televisión española de 20 años antes parece cuando se hacían aquellas series de lujo de Ramón y Cajal o de Fortuna Antijacinta en el fondo parece eso una especie de biografía de gran personaje en la que hay pequeños hallazgos de puesta en escena sobre todo en la primera parte ocasionales y que resulta muy extraña atribuírsela directamente a ese director y que no no acabas de entender siquiera por qué la hizo más allá de que le divertían aspectos puntuales de la biografía muy aventurera evidentemente y muy movida de Blasco Ibáñez y finalmente hizo un cortometraje su última obra ahora ya nos dedicamos a un proyecto que era el sueño de la maestra cuyo título no he entendido jamás porque inicialmente parece que va a ser el sueño de la maestra de bienvenido Mr. Marshall cuando deducíamos que se había imaginado con un equipo completo de fútbol americano y sin embargo lo que vemos aquí es una especie de clase sobre formas de morir y sobre la pena de muerte rodada en plano secuencia esta vez con Steadicam por primera vez en su carrera que yo sepa la llevó en la escena del tren también la Steadicam sería para planos concretos pero el trabajo en la escena del tren es curioso porque de hecho en todos a la cárcel fue alguien con su Steadicam y le preguntó cuánto dura este chasis y le dijo en este momento con esta cámara con este peso tienes un chasis de dos minutos y medio y dijo dos minutos y medio vuelvete por donde has venido y el Steadicam se quedó a ver a ver si yo tengo una cámara que se llama Berlanguita no quiero otra cosa efectivamente sin embargo este corto lo hizo entero con Steadicam creo que era chiquipal malo operador y es extraño porque le da una flotabilidad y una virguería que no da esa estabilidad caligráfica y lineal trece minutos nada más nada menos por todo largo pero en fin no es por ahí le dije en una berlanga haz la película dice trece minutos por cada minuto que te pases viene Torrebruno y ahora si quieres ya sí que hablamos con una psicofonía y te vale si nombrar solamente Villa Arriba Villa Abajo que también es una idea de él es nada más que una idea no él coge la idea y yo creo que bueno que se utilizó más que el nombre de Berlanga más que otra cosa para la para la serie fue su hijo el que hizo la serie no realizó ningún capítulo y ya sí estamos en la en la despedida yo creo que consciente de Luis García Berlanga como mínimo del cine con esta película que rueda en 1999 y que se llama París Tombuctú y este cambalache de Enrique Santos dice Polo yo creo que lo dice todo sobre la actitud que tiene Luis García Berlanga con el mundo en este momento yo creo que en esta película lo que pretende hacer es voy a repasar toda mi carrera voy a hacer un Greatest Hits y vamos a ir pasando por todos los lugares por los que yo he transitado y encontrar de alguna forma mi resumen mi colofón mi despedida y él pasa pasa por por esas ansias de libertad de Calabuch pasa por por ese ese médico que nos remite con el protagonista que nos remite al de tamaño natural que además es de París también que además es el mismo actor aunque sea un diferente y al que acuesta con un muñeco o sea no se oculta sí pero es diferente personaje hay un pintor pintando unas S también que también es Manuel Alessandre eso es estamos digamos de alguna forma diciendo adiós al mundo del cine se lo de Peñíscola no sé si lo habéis mencionado pero es en Calabuch aparece incluso el faro en donde Pepe Isver aparecía en Calabuch diciendo adiós a la vida y diciendo adiós a todo a mí particularmente no me entusiasma demasiado esta película me parece bonita me parece que pero me parece que está todo la comedia no funciona tampoco me parece que está un poco forzada pero sí que por el contrario es bastante hermosa por lo que significa que es la primera vez que yo creo que he visto que sale en las películas en las películas de Berlanga personajes positivos personajes optimistas el personaje de Concha Velasco es un personaje absolutamente le jade vivir o sea da y todo igual por ser feliz da igual algo lo que sea está maravilloso nada me arredra nada yo creo que en ese sí que es un bueno es una especie también yo creo que lo incorpora la energía de la propia actriz no solo el personaje sino que ella es deslumbrante y está deslumbrante en la película y esa luz que tienen los ojos la incorpora el personaje ella está maravillosa Juan Diego está increíble la película a mí tampoco me parece una gran peli me parece que ya está en ese Astrakhan que estábamos definiendo antes la estructura ya da exactamente igual son escenas separadas que no acaban de ir a un sitio concreto como gags superpuestos no hay estructura de hecho la escribe al rodar cambia el diálogo pero al doblar cambia el diálogo otra vez y decide que van a decir otra cosa se nota mucho que van metiendo morcillas incluso en voces en off porque le hace gracia nada más muchas veces son gracias nuevamente muy escatológicas que no acaban de ser graciosas del todo destila una especial melancolía también a través del personaje de Piccoli porque de alguna manera aunque no sea el mismo personaje porque él no es un dentista sino un cirujano plástico sí que es el mismo personaje y es alguien ya acabado que está buscando la libertad un hombre que huye de todo pero que no tiene salida Tom Buctú se convierte en esa meta soñada y esa esa meta más simbólica que real a la que al final se da cuenta que no se va a llegar incluso cuando por fin él se queda atrapado él busca la libertad pero al final acaba atrapado en la farmacia igual que estaba atrapado en París y cuando otro es el que le coge la bicicleta y se va a Tom Buctú él le grita nunca llegarás nunca llegarás porque no es posible y además también habla de eso del hombre no lo va a conseguir en este caso el hombre me refiero al varón dice el varón siempre va a acabar atrapado no hay manera el varón tiende a la libertad pero no consigue nunca la libertad no va a suceder que es una constante de su obra y que de una forma no sé si amarga la marca hasta ese último plano en el que vemos el toro de Osborne y esa folclórica y él firma con esa frase de tengo miedo y la L acaba su obra escribiendo tengo miedo todo esto que estoy viendo me aterra eso es y así acaba ya se acaba la obra bueno pues acabamos un poquito de bajonita no vamos a acabar de bajonita un poquito vamos a acabar de bajona bueno vamos a acabar pero que no no pasa nada Javi es que soy como Concha Velasco me gusta más la fiesta hay una frase maravillosa en París Tom Buctú ves ves que es Tamparo Soler Leal que está maravilloso también también fantástico y no sé si es en ese caso Soler Leal o es Concha Velasco no me acuerdo pero que le está limpiando está desnudo haciendo una palangana y cuando comió de mierda y cuando llega a la parte inferior le dice tiene usted pies de pianista es maravilloso es maravilloso qué bonito bueno pues tenéis todas esas películas de Luis García Berlanga todas porque todas merecen la pena y si hacéis la progresión yo por lo menos cuando he llegado a París Tom Buctú he entendido muchas cosas aunque solo sea por repasar momentos magníficos este tío ha hecho ha contado un montón de historias y ha contado la historia de este país o sea que si no queréis escuchar a Berlanga pues escuchar a Bardencito ¿cómo era? Bardenito Berlango 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 ha estado Juan Gómez Jurado y ha estado Javier Cansado y Arturo González Campos nos escuchamos en el próximo Todo Poderoso queremos mucho ¡gracias! ¡Tapaos la boca! ¡Tapaos la boca!